... ¿Qué tal? Muy buenas noches, 28 años de Goya, 28 ediciones de unos premios que acuden fieles a su cita de principios de febrero... ...y 28 categorías las que se tienen que desvelar esta noche. Ahora mismo hay unas 150 personas a las que el corazón seguro les late a otra velocidad. Son los candidatos los que hoy pueden saborear la gloria y llevarse un cabezón a casa. Todos han paseado por la alfombra roja luciendo modelitos pues para todos los gustos. La cosa se presenta muy igualada. Hay quien dice que este por fin será el año de la comedia. Y es que cualquier excusa es buena para reír un poco con la que está cayendo. La gran familia española de Daniel Sánchez Arevalo y las brujas de Zugarramurdi de Alex de la Iglesia son las que más candidaturas tienen. Pero cuidado, que hay un caníbal suelto que quiere pegarse un buen atracón esta noche. Ese caníbal tiene la cara de Antonio de la Torre. Y que el cine español está en buena forma lo demuestran dos películas de muy bajo coste que han entrado por la puerta grande en esta edición. Stockholm, rodada en la propia casa del director y con dinero de amigos y familiares. Y La herida, con esa impresionante actuación de Mariana Álvarez. Hoy sabremos también si Javier Cámara logra al fin su primer goya. Y es que con esta lleva seis nominaciones. Verán, hay leyes no escritas que afirman que dicen que los candidatos deben traer el discurso escrito. Y que este debe ser breve. Pero luego, muchos se olvidan. Recuerden también que pueden comentar la gala y descubrir muchas sorpresas entrando en rtv.es, en nuestra página web. Esto empieza con un protagonista ausente. El ministro de Cultura que, por motivos de agenda, no ha podido acudir. Bienvenidos a la fiesta del cine. A los premios Goya, una declaración de amor en toda regla a un arte sin el que la vida, sin el que la vida sería un poco peor. ¡Hombre, aquí están los directores noveles del cine español! ¡Qué suerte! ¡Agua, agua, agua! ¡Chicos! ¡Perdonad! Unas preguntas que estamos haciendo en la encuesta sobre el cine. ¡Manel! ¡Chico, qué bueno veros! ¡Buenas! ¿El cine español tiene calidad? Buenísima, está perfecto ahora mismo, está mejor que nunca. ¿Neus? Claro, tremenda, una calidad. Ajá. Cuesta de buena salud, ¿no, Jorge? Buenísima, está... ¡Va para arriba, para arriba! Ajá. Pues... Financiar la próxima peli. Carlos, ¿el cine español tiene calidad? Calidad, calidad. Tenía calidad. Hasta que tú hiciste de camarero 3 en Torrente 2. Ahí perdí la fe. Para que la gente vaya más al cine, bajar el precio de la entrada. Las entradas. Bajar el precio de las palomitas. Palomitas. Los Sintónics. Sintónics. Bajar el IVA cultural. El IVA cultural... No, no pides tú ni nada. Bajar el impuestos, dice. ¡Hala ya, populista! No puedo, no puedo. ¡Pues vete a Francia! Discúlpete, ¿podemos hacer unas preguntas? Sí, sí, sí. ¿El cine español tiene calidad? Yo qué sé. Si es que yo... Desde que no trabaja Paco Martínez, sobre todo. Pero no ha visto ni Julio Menem, León de la Noa... Mariconada. ¿Sabes cuándo volveré yo al cine? Cuando estré en una película este hombre. Fernando, ¿está eso? Esto sí que era gracioso. Salía con otro que era la otra. ¿Cómo se llama el otro? Andrés Pajares. Sí, es que era la otra. ¿Se acuerda usted de esas películas? Que hay una alegría ahí. Le gustaba a usted, ¿eh? Eso me gustaba, sí señor. ¿Cuándo sale esto? Hoy. ¿Está vivo? Hola, soy Torrente. Claro, muestro muerto. ¿Y entonces, Aitana? Mira, si quieres el cine español, demuéstráselo. ¿Le llevo flores? Claro. Arreglan esto y cosas peores. ¿Y si hacemos la gala en verso? Los Goya tienen muy mala rima. Este ha sido un año duro para nuestro cine. ¿Y qué narices? Esta noche le voy a trasladar mi declaración de amor, aunque no rime. Salgo del armario para decir que amo al cine español. Sí, ya sé que es mayor que yo, que tiene un pasado. Pero qué pasado, ¿eh? Qué bien llevado. Con los berlangas Aura Buñuel. ¡Ay! ¡Es el bueno, coño! Resistiendo a la censura cruel. Y luego ya pillando cacho con nuestra visión del Spanish macho. El destape. Que por entonces sin internet, ver un pezón era toda una bendición. ¿Y qué decir de nuestra cena reciente? Pues que ha sido referente. Albergue de grandes talentos y hasta de torrente. Conciencia colectiva. Denuncia. Abrazo. Con dramas, comedias y algún que otro peñazo. Con Trueba, Amenábar, Almodóvar. Hemos traspasado fronteras con un éxito sólido y también acuoso. Por todo ello, es imposible no querer a nuestro cine. Un amor, a veces triste, que nos ha hecho llorar a mares. Y también nos ha permitido ver el mundo con otros ojos. Tenemos otra gala para enmarcar. Mira, las brujas de Zugarramurdi están a punto de llegar. ¿Cómo que brujas? Que aún no hemos pasado por peluquería, Manel. De brujas nada, que tenemos que pasar votos, ¿no? Hola. Ahí va uno de los amantes pasajeros. Y es que aquí esta noche están todos como buenos compañeros. Ten 30 segundos. Gracias. Chicos, que ya nos han ido. Por ahí viene el de la gran familia española. Eh, ah, hola. Pero bueno, ¿cuántos papeles ha hecho Antonio de la Torre este año? La gran familia española, los amantes pasajeros. Bueno, y también estaba en Caníbar. Manel. ¿Sí? Vas a tener que dar la cara. ¿Cómo? En sentido figurado. Señoras y señores, con todos ustedes, Manel Fuentes. Y con el corazón disparado, ante tanta palpitación, os digo, sed todos bienvenidos a la vigésimoctava edición de los Premios Goya. Amigos, creo que voy a llorar de emoción. ¡Por fin una sala de cine llena! O sea, ¿de verdad que no ha venido el ministro? Con lo que le hubiera gustado ver esto. Definitivamente yo creo que ha tenido problemas de agenda, porque por un día, que podía tener una entrada sin el 21% de IVA, yo creo que al final vendrá. Porque además de cultura, es ministro de Educación. Y oye, si no viene... Yo digo una cosa. Si no viene, guardar la entrada, porque estamos en una gala histórica. Los primeros Goya sin ministro de Cultura. Ahora tampoco os desmadréis. ¿Se no ha venido el ministro? No, no, no. También lo comprendo, ¿eh? Para venir aquí y encerrarse con vosotros dos horas y media, se necesita valor, ¿eh? Sí, sois tremendos. Aparte me he dado cuenta que sois muy promiscuos. Y año tras año vais cambiando de caras, tanto en la platea como en el escenario. Pues mira, cambiando, cambiando, este año histórico me ha tocado a mí amenizar la fiesta. Porque que nadie se olvide esta noche, que pese a la que está cayendo, estamos en una fiesta, ¿eh? Y sí, hay presión. Sí, hace solo un mes que conocemos a los finalistas y ya ha habido la gala de los nominados, la gala de los Forqué, los Gaudí, los Feroz... Chicos, ya no queda alcohol, ni chistes para hacer sobre vosotros. Chicos, pero bueno, ya veremos lo que pasa. Igual tenemos que improvisar. Y yo estoy emocionalmente alterado. No sé si lo habéis visto, pero me he encomendado a la Virgen antes de salir. Sí, era la sarda. Pero lleva tantos años soltera que es como si lo fuera. No. Yo estoy alterado porque tampoco ha venido el señor Montoro, con lo que le gusta el cine español. Tampoco se lo vamos a tener en cuenta, ¿eh? Por lo que pueda pasar. Porque él sí que nos tiene en cuenta, corriente. No. Yo vengo alterado porque no es fácil seducirlos. O sea, no es fácil seducir a los de la gran pantalla viniendo de la pequeña pantalla. A compleja. Y luego el tamaño tampoco es tan importante, ¿eh? La pantallita del ordenador es más pequeñita y no veas cómo jode, ¿eh? Pero bueno. No hablemos de temas incómodos que, como hemos dicho, aunque todo esté como está, estamos en una fiesta. Una fiesta con grandes cintas nominadas a Mejor Película esta noche. Yo la verdad es que cuando me encargaron la gala de los premios Goya, me juré a mí mismo, que a diferencia de otros, yo no iba a hacer chistes con la mirada de Fernando Trueba. Pero su hermano va y titula la peli, Vivir es fácil con los ojos cerrados. David Trueba, buenas noches. Enhorabuena por tu peli y por la banda sonora. Y a ti, Fernando, enhorabuena por el sentido del humor y por pensar en hacer la segunda parte de La niña de tus ojos. Este año, también hay dos películas finalistas que rinden homenaje a dos de las grandes pasiones de los españoles. La roja, en la gran familia española, y La carne roja, en Caníbal. Saludemos a sus directores, Manuel Martín Cuenca, Daniel Sánchez Arevalo, buenas noches. Qué nervios, ¿no? Ahí están los dos, tu peli sí que es redonda. No, no, tú te lo vas a llevar crudo, como son creativos, claro. En cualquier caso, una peli que se titule Caníbal ya da vista sobre cuál va a ser el argumento. Pero en cambio, yo pensaba una peli como 15 años y un día, así con nombre de sentencia judicial. Digo, coño, esto irá de corruptos, de dinero, así entre nos, y no. Resulta que la cinta que nos presenta Gracia Cregeta es mucho más conmovedora. Enhorabuena, bienvenida a la gala. Y lo de Fernando Franco, debutante con la herida, tiene algo de sado, ¿eh? ¿Eh? Qué mal rato nos has hecho pasar, tío. Pero cómo nos ha gustado la peli. Enhorabuena a ti y a toda una generación que pide paso. Y sí, amigos, esta noche siento pasión por el cine español. O sea, representáis lo mejor del país. Lo digo en serio, ¿eh? O sea, ya que no podemos sacar pecho de nuestra realidad, no cabe duda que lo mejor es nuestra ficción. Hasta algunos de nuestros ministros han apuntado. No ha llegado, ¿no? De verdad, os quiero, ¿eh? Así que solo deseo que pase rápido la gala, entreguemos los premios, si vayan las autoridades que han venido, nos quitemos la ropa y gocemos juntos. Digo lo de la ropa porque es prestada, ¿eh? Que a la mayoría, oye, ni se os nota. A las actrices, para nada. Pero a mí sí. Javier Cámara ha llegado antes que yo a vestuario y le han dado el pantalón de mi talla. Yo parezco Cantinflas. A muchos os ha pasado lo mismo, ¿no? Que os iban a dar un papel en una peli, llegó Cámara antes y ¡zas! Ya no hay papel para vosotros, ya. Quien dice Cámara dice Quim Gutiérrez o Antonio de la Torre, ¿eh? ¡A abusones! Y pese a todo, ¿cómo le sonreís esta noche, eh? ¡Cuánta impostura! Pero qué profesional. Sí, este es el ambiente de esta gala. Gente tensa. Que finge que no lo está, pero que está tensa. En la que la mayoría venís bien, pero ya sabéis que os iréis mal. Sí, mira que es grande esto. Vamos a ver. O sea, con lo grande que es el auditorio, solo hay cinco nominados por categoría. Y de los cinco, solo hay premio para uno. O sea, que imaginaros el ambiente de fiesta que se os queda el resto. O un festival. Pero bueno, si alguien se va de vacío, que nadie se lo tome a mal, esto no es culpa de nadie, ni de la notaria, Eva, que es muy simpática, ni de nadie. Esto es así. Una lotería. Pablo Bergev. Buenas noches. Como sabéis, Pablo, después de dirigir Blancanieves, dirigió el anuncio del gordo de la lotería. Tu próxima... ¿Tu próxima película también será de terror? No. Ahora en serio. Oye, con lo de la publicidad, veo que tenéis una manera de reciclaros, ¿eh? No solamente hablo por resines y el contenedor verde. No. Pero tenéis un filón. Por ejemplo, Bayón anunciando KH7, que se ve que lo descubrió limpiando el plató de lo imposible. Con dos flus-flus y dejamos la playa como nueva. Bueno. Volvamos a la gala, a esta fiesta del cine español, porque tengo una buena noticia. Los Goya 2014 ya están aquí. Las estatuillas, digo, ¿eh? Físicamente. O sea, estos los vamos a dar, pase lo que pase. Claro que los del año que viene todavía no están asegurados. No es que vaya a haber más recortes. Que el gobierno, ya ha dicho que no, sí puede evitarlo. Pero, por si acaso, la academia ya ha pedido un prototipo low cost a los chinos. Así, rollo abanico. No termina de ser lo mismo, ni hace la misma ilusión, ni sostiene la puerta del baño, igual de bien. Pero, oye, igual no llegamos aquí, ¿eh? Igual tenéis suerte, el año que viene casi no se hacen películas, y tenemos que entregar tres o cuatro estatuillas y las damos macizas, como siempre. Pero es que este año hay que dar 28, más el Goya de Honor. Pero bueno, no hablemos de dinero, que hay invitados, y como hemos dicho, estamos en una fiesta. En la fiesta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Así pues, que empiece la entrega, que es lo que normalmente sigue a una declaración de amor. Con todos ustedes, Michelle Jenner y Hugo Silva. Buenas noches. Buenas noches. Y los nominados al Goya a Mejor Actor Revelación son... Berto Romero por Tres Bodas de Más. ¡Puido, puido! ¿Pero qué haces? Estabas cómodo ahí arriba, al final. Jovic Keuskerian por Alacran Enamorado. Para trabajo, pasión y confianza. Tomas. ¿Cómo que? Patric criado por la gran familia española. Que me pillaba. Javier Pereira por Stockholm. No te lo vas a creer. Javier Pereira y el ganador este año es... Javier Pereira. A Javier Pereira le toca el gordo y esto que puede ser una frase hecha o un chiste fácil viene que ni pintado porque Javier fue niño de San Ildefonso y cantó el primer premio no una, sino dos veces. en 1993 y 1994 después de esos papeles estelares ahora le llega el primer gran reconocimiento gracias a su segunda colaboración con el director Rodrigo Serro. Indebidamente a veces uno sueña o fantasea con este momento y ahora se ha hecho realidad así que gracias de todo corazón a todos los académicos por hacerme este regalazo. ¿Qué más? Gracias a todos los compañeros de nominación porque ha sido un placer con los cuatro. Gracias a todos los directores y personas que me han acompañado que me han ayudado que me han dado personajes para yo mejorar y avanzar gracias a todos vosotros estoy hoy aquí. Antonio Rubial mi representante gracias por ser tan valiente por tu confianza ciega en mí y por montar a Seis Cinema con esas maravillosas Marta. Hacéis que lo fácil que lo difícil sea fácil. Gracias llevamos muchos años juntos y nos vamos a quedar muchos más juntos. Gracias Antonio. Estoy muy nervioso lo siento y muy feliz. Raquel Pérez gracias maestra por guiarme siempre desde los 14 años me enseñaste a esta profesión. Gracias. Paula Butragueño gracias por ser como eres y por ser tan especial. Estocolmo a todas las personas que habéis hecho posible que habéis confiado en esta película desde el principio que os habéis entregado desinteresadamente a esta película. Gracias. Este premio es para todos. Sin vosotros no habréis hecho que se cumplan tantos sueños como se están cumpliendo. Gracias. Aura va por ti un placer currar contigo y esto es culpa tuya también. Los guionistas Rui Isabel un actor no es nada sin sus guiones y sin sus personajes y sin sus diálogos. Muchas gracias de verdad. Caballo Films gracias por hacerme este regalazo y por confiar en mí para este personaje. Rui director esto la mitad es tuyo por tu talento y porque los dos somos hijos únicos pero tenemos el mejor hermano del mundo. A la industria ya tenemos muchas batallas que lidiar fuera de aquí las películas pequeñas medianas y grandes unámonos y ayudemos a salvar el cine que es realmente lo importante en la variedad está la riqueza. Para terminar este premio es increíble pero estas semanas de apoyo y de cariño verdadero que me habéis dado eso no lo olvidaré nunca. Se lo dedico particularmente a mis amigos por estar siempre ahí por concebir el concepto de amistad como yo lo concibo. Gracias. Sin vosotros todo esto sería mucho peor sabéis lo importante que sois para mí. a mi familia por cuidarme por sostenerme y por estar siempre ahí. Gracias. Y muy especial para los que ya no me ven o sí, quién sabe gracias me habéis dado la fuerza para estar aquí hoy así que os regalo la mejor sonrisa del mundo. Os quiero. Gracias. Con todos ustedes Blanca Suárez y Miguel Ángel Muñoz Buenas noches Buenas noches Buenas noches Pues los nominados al Goya a la mejor dirección artística son 3, 4, 1 Llorence Miquel por Alacran Enamorado Isabel Viñuales por Caníbal Arturo García Biafra y José Luis Arrizabalaga Arri por Las Brujas de Zugarramurdi Parecía que los habíamos perdido y de repente volvieron. Juan Pedro de Gaspar por Zipi y Zape y el Club de la Canica Y el Goya a la mejor dirección artística es para Arturo García Biafra José Luis Arrizabalaga Arri por Las Brujas de Zugarramurdi Segundo premio Goya para Arturo y José Luis Los dos son fijos en las películas de Alex de la Iglesia Para estas brujas su reto era la gran cantidad de decorados tanto construidos como naturales A ellos les debemos esos escenarios góticos como el caserón de las brujas o el escalofriante bar de carretera sin olvidar la que liaron en el aquelarre En 1996 ganaron su anterior Goya con el Día de la Bestia De bestias a brujas y tiro porque me toca Muchas gracias a la Academia por el premio queremos compartirlo con todo nuestro equipo en especial con uno de los hombres de Moya con Pepe García Donado porque ha hecho un trabajo increíble y ha sido un placer trabajar con él también se lo queremos dedicar a la gente de Zubarramurdi porque hicieron que todo fuese mucho más fácil allí queremos dedicárselo a Javierín y a Murdo porque le seguimos echando mucho de menos y yo quiero dedicárselo también a Perú a Pite y a La Peña Gracias Y los nominados al mejor diseño de vestuario son Cristina Rodríguez por Tres Bodas de Más Paco Delgado por Las Brujas de Zubarramurdi Tatiana Hernández por Los Amantes Pasajeros Lala Huete por Vivir es Fácil con los ojos cerrados Y el Goya al mejor diseño de vestuario es para Francisco Delgado López por Las Brujas de Zubarramurdi Ya ganó el año pasado vestuario por Blancanieves y ha sido candidato al Oscar por su trabajo en Los Miserables Paco Delgado es el diseñador de vestuario habitual de Alex de la Iglesia y afirma que cada trabajo con él es un reto porque las películas de Alex son de todo menos normales su parte preferida de las brujas fue la de la que Lar detuvo que vestir a un ejército de brujas y demás seres enviados a los una secuencia muy Alex de la Iglesia Hola, buenas noches Paco no ha podido venir esta noche porque está rodando en Chile y agradece el premio a los miembros de la Academia a su equipo y sobre todo a los espectadores que van al cine porque sin ellos no sería posible esto muchas gracias con todos ustedes Miriam Giovanelli y Alex González Buenas noches Buenas noches y los nominados al Voy a Mejor Montaje son Alberto de Toro por Tres Bodas de Más Nacho Ruiz Capillas por la Gran Familia Española por Siete Hermanos David Pinillos por La Herida Pablo Blanco por Las Brujas de Zugarramurdi y el Goya el mejor montaje es para Pablo Blanco por Las Brujas de Zugarramurdi Tercer Goya consecutivo para esta película y tercer Goya para Pablo Blanco que consiguió el primero con Airbus en 1988 y el segundo con No Habrá Paz para Los Malvados en 2012 uno de sus mandamientos a la hora de afrontar el montaje de una película es que tiene que pensar como piensa el director y por eso cuanto más dentro se esté de la película mejor desde luego tuvo que ser muy complicado entrar en la cabeza de Alex de la Iglesia si la han visto seguro que recuerdan esos 10 primeros minutos trepidantes 10 minutos con un montaje rapidísimo de un atraco en la mismísima Puerta del Sol los nervios muchas gracias Academia la verdad es que el montaje siempre recoge lo que siembran en rodaje y el equipo artístico el equipo técnico y es lo que me ha pasado a mí y dirigidas por Alex pues es mucho más fácil que el montaje sea mucho más vistoso y bueno pues también quería sobre todo agradecer a Enrique Cerezo por meterse en una película y por dar tanto trabajo en un momento tan difícil trabajo que espero amigos que este año el año anterior ni este ni el siguiente piensen trabajar porque no les llama nadie y no tienen trabajo y espero que que bueno que el año que viene a partir de ahora tengan algo de trabajo y esto cambie y haya trabajo para todos y intentar repartir gracias siempre dije que teníamos que poner solo dos atriles y no cuatro pero en fin amigos tengo una mala noticia para daros en esta gala hemos decidido innovar ya sé que muchos pensaréis con lo bien que habían salido las últimas y es verdad pero por ejemplo que pasaba cuando presentábamos a las candidatas a mejor película pues que los presentadores se integraban en ellas vestidos como los de la peli y hacían unas gracias y ojo que muchos estaban incluso mejor que los del reparto pero suscitaban envidia en la platea se comentaba como es posible que estén en la peli si no han pasado ni el casting bueno yo por ello si esta noche me meto en las películas nominadas va a ser únicamente con voluntad científica de hacer un control de calidad porque ya está bien esto de hacer películas sin rigor así poniéndose el mundo por montor perdón por montera la primera oye Manel que me habías dicho que nos metíamos en una peli que trataba de los Beatles nos hemos metido en la mala educación nunca necesité la ayuda de nadie para nada los niños nos están mirando como si fuéramos repetidores estamos aquí porque el protagonista es un maestro que era muy fan de los Beatles en los 60 y queremos saber como erais los fans de los Beatles en los 60 o sea que me has traído por viejo no coño por rockero aunque 20 años tampoco tiene estamos en la casa de otro de los protagonistas la ves bien ambientada si si menos lo que dan por la tele tío que lata están dando con la bomba esa ni que hubiera matado a alguien dale la tele oye vamos a la parte del coche que es más de rock movie no me queréis callar la boca y dejarme huir el parter perdón 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 vámonos callados pocas que vaya compañeros de viaje que me he buscado bueno traigo a Miguel Ríos toda una estrella del rock para analizar toda la parte de los Beatles y tal si es que a mi me gustan mucho mucho de toda la vida me gustan los Beatles y a ti yo soy más de Bruce Springsteen coño Javier no te pongas así tú te bajas de mi coche píselo tío que te bajes de mi coche de mi coche a los Beatles se le respeta yo tampoco he dicho nada yo te estoy exagerando bueno pues este es mi coche y mi coche mando yo pues nada vámonos intento que no había llamado hola y que os lleven mi chaguer joder con los del cine y dicen que los músicos estamos chalados ¿o lo habéis creído los dos? vaya pa con todos ustedes el presidente de la academia enrique gonzález macho señor presidente señor presidente de la comunidad de madrid señor secretario de estado de cultura señora directora general del ICA querida Susana autoridades académicas y académicos amigas y amigos bienvenidos a la vexísima octava edición de la gala de los Goya que no es más ni menos que el reconocimiento que hacen los miembros de la academia a quienes consideran haber sido los mejores durante las películas estrenadas el año pasado el cine español forma parte esencial de la cultura española y por lo tanto el conjunto de la sociedad de la que venimos a la que pertenecemos y sobre todo a la que nos debemos por ello sufrimos los mismos problemas y nos afectan igual que a todos los demás ciudadanos y queremos cuanto menos mostrar nuestra solidaridad con quienes con más dureza están sufriendo en su vida personal y profesional estos duros momentos pero hablemos de cine ha transcurrido un año desde la última gala y ha sido como era de esperar un año difícil y es muy difícil tratar con cordura los tiempos convulsos en que nos encontramos y soy consciente de que las críticas no son agradables pero entiendo que son absolutamente necesarias no vengo a quejarme aunque a motivos no falten pero quisiera y quisiera ser positivo valorar la situación con objetividad y hacer una crítica constructiva que creo necesaria y por supuesto tratando de evitar que la verdad se corrompa o se desvirtúe por la mentira o por el silencio cómplice desgraciadamente y como ya anunciamos el cine español ha tenido un fuerte descenso en su producción del año pasado y ha dividido naturalmente a factores económicos pero también afortunadamente no ha bajado su calidad lo que demuestra una vez más que nuestro poder creativo sigue íntegro aunque cada día tenga mayores dificultades para expresarse nuestra cuota de mercado ha sido inferior a la del año anterior pero sorprendentemente muy superior a la que en principio se anunciaba por el número de películas producidas y créanme que hoy día hacer una película en nuestro país es un auténtico acto heroico las películas nominadas las películas nominadas demuestran que existe una tendencia hacia una polarización en nuestra producción por un lado las películas entre comillas más industriales y por otro lado las películas igualmente entre comillas artesanales más militantes de muy bajo presupuesto y esto no es una novedad en la larga historia del cine español siempre ha habido ambos tipos de producción pero sería muy peligroso que nuestro cine por motivos exclusivamente económicos se redujera a la segunda expresión los problemas que tenemos hoy desgraciadamente son los mismos que arrastramos desde hace ya demasiado tiempo y que en las anteriores ediciones de los Goya predijimos de forma contundente disculpen si me repito o ya les suena oído pero debo enumerar de nuevo los principales problemas que padece nuestro sector a ver si a base de ser pesado se toman las medidas necesarias la piratería sigue acampando por sus respetos cada día con más fuerza y sin atisbos de que esta tendencia cambie aunque tengamos puestas eso es cierto muchas esperanzas en la nueva ley de propiedad intelectual que también se nos anuncia pero que en el momento sigue aparcada como otras muchas cosas se anuncian pero no han llegado seguimos sufriendo la injusticia del IVA cultural que ha demostrado su ineficacia y que ha causado precisamente los efectos contrarios a los que se pretendía es bien cierto que el IVA cultural en el sector solamente de la exhibición cinematográfica ha supuesto 87 millones de euros es decir prácticamente el doble de que lo hubiera supuesto con el 8% anterior pero el costo económico y social que ha provocado ha sido infinitamente superior al aumento de la recaudación obtenida que además ha sido la mitad de la prevista en los últimos tiempos por cierto y aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid mi agradecimiento y creo que nuestro agradecimiento a aquellas personas que incluso del partido que está en el poder desde hace mucho tiempo vienen hablando de la injusticia del IVA entre ellas el presidente de la Comunidad de Madrid aquí haciéndolo en público no en privado como lo dice todo el mundo en los últimos tiempos han cerrado unas 400 salas de cine se han mermado las industrias auxiliares y se han perdido varios miles de puestos de trabajo la disminución de recaudación en los cines debido a la pérdida de espectadores se estima en 102 millones de euros lo que se traduce en que por cada euro que ha recaudado la hacienda pública la cinematografía española ha perdido dos estemos orgullosos de financiar al erario público a ver si nos dejan en paz con las subvenciones seguimos con un pie en la ley del 2007 aún no totalmente desarrollada en el 2014 siete años después y que fue aprobada por la totalidad del arco parlamentario la totalidad del arco parlamentario los recursos necesarios con los que se había de dotar al ICA para el desarrollo de sus funciones pues bien para el año pasado debían de haber sido cien millones de euros y fueron si no me equivoco treinta y nueve y para este año treinta y tres es decir un tercio de lo previsto pero solamente se me ocurre a mí una explicación reconozco que no es una explicación excesivamente científica de por qué ha ocurrido esto y es que la ley del 2007 fue aprobada el 28 de diciembre el día de los santos inocentes diligentes como somos y previsores en la academia hemos tenido mantenido este año conversaciones con todas las autoridades incluidas las eclesiásticas debido a que es un tema de santoral y os garantizo que el 28 de diciembre de este año cae en domingo con lo cual sus señorías no trabajan entre tanto es que es para tomarse un poco de risa entre tanto se sigue trabajando en la elaboración de una nueva normativa para el cine pero a un ritmo desesperadamente lento y habiéndose incumplido los plazos previstos es urgente y necesario que esta ley llegue a buen término cuanto antes lamento tener que insistir como dice el año pasado en que la industria está cumpliendo escrupulosamente con sus deberes pero no es correspondido con la debida diligencia estamos en un incertidumbre legal que ninguna industria sea la que fuere puede soportar por ello entendemos que es absolutamente necesario entre tanto aplicar actos puntuales de gobierno que palíen las deficiencias hasta que dicha lleve a la luz tal y hay que reconocerlo como se está haciendo con las dotaciones a las ayudas a la amortización solo recordar que los mercados de vida doméstica están agonizando y que los emergentes procedentes de internet siguen sin tener ningún peso económico tres años después de la famosa polémica de que el futuro era ya pues el futuro no ha sido ya y desgraciadamente el futuro va a tardar todavía pues creo que me falta una página no, no me falta últimamente están apareciendo declaraciones positivas por parte de la administración en los medios de comunicación respecto a nuestro sector pero todas como si fueran una cosa así como rodeado de misterio un halo de misterio contradictorio que abres una puerta te dicen una cosa se cierra una ventana te dicen lo contrario se vuelve a cerrar y que no se traducen en hechos sinceramente de poco valen en tanto y cuanto no se traduzcan en hechos estamos limitados a escuchar lo que se nos dice con atención pero deberemos de juzgar sobre los hechos amigas y amigos vamos a ir hacia adelante como hemos hecho siempre podemos lamentarnos de lo que ha pasado pero tomémoslo como fuerza e impulso para nuestro futuro intentemos ser más padres de nuestro porvenir que simples hijos de nuestro pasado desgraciadamente se han quedado algunos en el camino algunos soñadores pero no van a poder acabar con los sueños de todos tenemos la razón y sobre todo la voluntad y ambos son nuestra fuerza y en una crisis como la actual la imaginación es aún mucho más importante que el conocimiento hemos de permanecer juntos no por el hecho de estar juntos sino para unir nuestras fuerzas y que juntos moderemos nuestro futuro en común creamos en la belleza de nuestros sueños en la bondad de nuestro trabajo y en la posibilidad de realizarlos el futuro pertenece a quien cree en ellos como dijo Machado tras el vivir y el soñar está lo más importante el despertar el pasado ha huido el futuro no ha llegado pero el presente sigue en lo nuestro y me permito añadir que el futuro también será nuestro esta noche estamos aquí en nuestra gala disfrutemos del éxito de nuestro cine que es el de todos y felicitimos con todo nuestro entusiasmo a los nominados y por supuesto a los ganadores del Goya ese es el sentido de esta fiesta ese es el sentido de esta gala y este es el sentido que estemos aquí por último quisiera deciros y pediros lo siguiente perdón por no haber hecho las cosas por no hacer las cosas que quise y no pude y sobre todo las que quise y no supe gracias a todos por haberme enriquecido durante este tiempo como persona que no es lo demás muchas gracias buenas noches y sobre todo una vez más feliz gala y hoy más que nunca viva el cine español mejor cortometraje documental España el hombre que estaba allí la alfombra roja la gran desilusión Minerita mejor cortometraje de animación Blue and Malone detectives imaginarios Cuerdas Ocigante Vía Tango mejor cortometraje de ficción Abstenerse agencias De noche y de pronto El paraguas de colores Lucas Piense te quiero pi Pipas Con todos ustedes Alex Odoherty Y ahora la audiencia comienza a caer en picado porque yo la verdad a nadie le importo pero la cosa empeora si te digo además que ahora vienen los Goyas a los cortos La gente coge y se estresa porque a nadie le interesa la plasta que suelte un gafapasta Pasa lo mismo siempre año tras año la gente se levanta y se va al baño Y si es el Goya el mejor documental la gente empieza a pasarlo muy mal Si lo presentan dos desconocidos 10% hemos perdido O más Los chicos deben estar acojonados por hacer esta presentación Vamos a demostrar que somos educados y darle una gran ovación Con todos ustedes Irene Carnero y Rubén Moré Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y el Goya al mejor cortometraje documental es para Minerita de Raúl de la Fuente Raúl de la Fuente nos lleva con Minerita al Cerro Rico de Potosí en Bolivia un territorio sin ley de enorme violencia donde unos mineros se juegan la vida en galerías en pésimas condiciones para extraer plata y fin Allí Raúl se fija en Lucía Ivón y Abigail tres mujeres coraje que luchan por sobrevivir en el infierno Por cierto les recomendamos que se conecten a nuestra página web rtve.es Allí les contamos mucho más detalles de la gala por ejemplo cómo viven los nervios los protagonistas en el backstage Muchas gracias Escarricasco quiero dedicar este premio a las protagonistas de Minerita a Lucía Ivone y Abigail mujeres que se juegan la vida en las minas del Cerro Rico de Potosí en Bolivia también a las personas que más quiero en esta vida que son mis padres mi hermano Usué Sabi Amaya y toda mi familia os quiero un montón a todos mis amigos sobre todo aquellos que están de viaje a Miquel a Joseba Muchas gracias también a Julen Elizari de Que Vas en México DF a Gaurca Ochoa a Manuel Cristóbal y a todos aquellos que nos habéis apoyado con Minerita Gracias también a los grandes artistas que están algunos por aquí del equipo técnico de Minerita Amaya Remírez producción Miquel Salas música el gran Ernesto Santana diseño y sonido y mezclas Axel Omil sonido directo y etalonado Sonia Beroiz diseño gráfico y bueno el Goya se va para un city que es el mejor pueblo de América África y Oceanía Gora Tuerca Open City fin de la cita Bueno yo seré breve pero quiero agradecer a quienes han apoyado Minerita desde el principio al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco al Fondo para la Población de Naciones Unidas en Bolivia y al ICA también también a los periodistas Anderiz Aguirre y Dani Burgui por abrirnos las puertas del Cerro Rico de Potosí y al Sindicato Minero Cepromín que nos presentó a nuestras protagonistas al programa Kimuac de Gobierno Vasco por ser lo mejor que le puede dar lo mejor que le puede pasar a un corto y a mi familia y a mis amigos por ser lo mejor que me ha podido pasar a mí gracias no habrán pensado que esto se ha acabado todavía quedan dos hay que conseguir que estos nominados se sientan mucho mejor a veces son los grandes ignorados de esta celebración así que voy a tocar algo animado para el corto de animación El Goya al mejor cortometraje de animación es para Cuerdas de Pedro Solís García con su anterior corto de animación La Bruja consiguió también un Goya a Pedro Solís la animación no le pilla de sorpresa ya que viene del mundo de los videojuegos y además esa artista 3D participó en la película de las aventuras de Tadeo Jones en Cuerdas una niña ve como su rutina cambia al llegar al colegio un niño muy especial entre las voces dobladoras la de Belén bueno lo primero que quiero decir es que yo quiero el pay pay del Goya para el año que viene se pasa abanicándose que aquí esto es bueno muchas gracias a la fiesta PC y a su productor Nicolás Maggi que es el tío más noble que conozco gracias Nico a todo el equipo que ha trabajado desinteresadamente a los de siempre Juan Jesús García Galocha David Zordieres Enrique Gato Jaime Otegi Juan Solís mucha mucha gente que ha participado el equipo de animación que se formó todo el equipo del iVox que participó la música de Víctor Peral Nora Marco con sus diseños muchísima gente la voz de Miriam Martín de Belén Rueda no sé si está por aquí muchísima gente que participó y que hizo que este corto fuera como es se lo dedico a mi gente de Guadalajara que desde aquí oigo sus gritos se lo dedico a mi padre a mi madre y a mis hermanos sobre todo a Francisco y a su cumpleaños y se lo dedico a tres personas muy especiales a mi hija Alejandra gracias hija por inspirarme a esta historia se lo dedico a mi hijo Nicolás porque ojalá nunca me hubiera inspirado a esta historia y te lo dedico a ti Lola por todo lo que me has llorado delante de mí muchas gracias ya solo queda uno que es subidón el Goya el mejor corto de ficción la gente se acomoda en su sillón y justo se han perdido en lo mejor hagamos que estos cortometrajistas se sientan protagonistas y démosle un poquito su lugar nunca se sabe si entre tanto cortometrajista se esconde algún artista que algún día te pueda llamar no somos gilipollas la verdad es que no están las cosas como para encima mira tú Antonio que te iba a decir que Dani con esos pelos al final iba así que vamos a cantar todos juntos me gustan los cortos me gustan los cortos porque así da buen rollo ¿me entiendes? un, dos, tres me gustan los cortos me gustan los cortos por si acaso yo me comporto me gustan los cortos me gustan los cortos por si acaso nunca se sabe yo me comporto más me gustan los cortos me gustan los cortos por si acaso nunca se sabe yo me comporto ¡Qué buena gente! Y el Goya, al mejor cortometraje de ficción, es para... ...abstenerse agencias. Abstenerse agencias es un alegato contra la soledad, contra lo a veces abandonado que dejamos a nuestros mayores. Siempre es un placer encontrarse a la gran Asunción Balaguer trabajando. Aquí da vida a una anciana que vende una casa, aunque en realidad quiere más, otra cosa. No desvelamos más. Bueno, lo primero agradecer a vosotros los académicos, porque me siento muy orgulloso de pertenecer a un colectivo... ...que a pesar de las pesares y de las críticas seguimos haciendo nuestro trabajo, que es contar historias para el público. Y agradecer a las instituciones que apoyaron este cortometraje desde el principio, que siempre están ahí. A la Comunidad de Madrid, al ICA, al Gobierno de Aragón, a la Diputación de Zaragoza. Y sobre todo a los ciudadanos que ellos representan, que con sus supuestos hacen posible esto. Hacen posible que nosotros también hagamos cine. Y animarles a que, a pesar de los recortes y todo lo que estamos sufriendo, pues que no... ...que piensen que invertir en cultura merece la pena. Que es más cara la incultura que la cultura. Y compartir con el maravilloso equipo técnico y artístico que ha hecho este cortometraje. Y especialmente con sus tres protagonistas. Con Carmen Barrantes, con Andrés Gertrudis... ...compañeros, ¿para cuándo? Una nominación para Andrés. Y con la gran Asunción. Con Asunción, Asunción Malaguer. Asunción, yo de mayor quiero ser tan joven como tú. No puedo venir, pedía que les diera disculpas porque empezaba a nevar en una vacerrada... ...y que tenía miedo que se podía romper la cadera. Y como estoy haciendo teatro, mira de qué problema. Asunción, esto es para ti. Y también compartir con los compañeros cortometrajistas, todos de ficción y de todas categorías... ...y todo el mundo que seguimos haciendo cortometrajes en España, que para mí es cine con mayúsculas. Y ya por último, dejarme que eso, se lo dedique a la gente que más quiero, que siempre están ahí. A mis amigos de Aragón y de Euskadi, que estarán celebrándolo. A mi familia de Portugalete y de Zaragoza, que estarán muy felices ahora. Y especialmente a mi mujer, Alisa, que me enseña cada día a amar. Y al fruto de nuestro amor, a nuestro pequeño John, que estará viendo en la televisión, llorando, a su guaita... ...hablando desde la tele, sin saber qué pasa. Muchas gracias a todos. Con todos ustedes, Javier Bardem. Buenas noches. Buenas noches. Qué bien, qué bien, qué alegría. Qué alegría, qué bien y qué ejemplo esa marea blanca de esperanza. Felicidades. Y afortunadamente los ciudadanos, afortunadamente los ciudadanos siempre están por encima de sus políticos. Y nuestra industria, nuestro cine, hecho con cariño, con esfuerzo, con disciplina y con muchísimo talento... ...está muy por encima de nuestro ministro de Anticultura. Las nominadas a la mejor actividad de reparto son... Susi Sánchez por 10.000 noches en ninguna parte. Maribel Verdú por 15 años y un día. No, tú eres idiota. A mí las brujas no me dan miedo. Terele Pávez por las brujas de Zugarramurdí. ¿Por qué me dan miedo a las hijas de puta? Nathalie Poza por todas las mujeres. ¿Por qué me dan miedo a la transitorialidad? Y el Goya es para... Terele Pávez. Su filmografía en cine y televisión ocupa varios folios. Había sido candidata cuatro veces a los Goya a las dos últimas con películas también de Alex de la Iglesia. Confiesa que no es una actriz de elegir papeles. Que si el director le cae bien, ella responde... Pues venga, voy mañana. Recientemente también dijo en los micrófonos de Televisión Española del Telediario... ...que cambiaría la noche de los Goya por quedarse en su casa, en el hueco de su sofá, con su hijo. Seguro que el sacrificio que ha hecho por venir a esta gala de los Goya ha valido la pena. Le entrega el Goya Javier Bardem. Reivindicativo Javier Bardem. Ganador de un Oscar. Por cierto que pueden comentar esta gala también en las redes sociales, en Twitter con el hashtag GoyaRTVE. Y ahí vamos, más de 120.000 comentarios. Más de 600 por minuto. Vamos a ver qué cuenta. Cierreleta. Y ahora mismo es impresionante la imagen en este auditorio con todo el público. Puesto en pie, aplaudiendo a esta veteranísima actriz que sin duda debe estar viviendo uno de los momentos más emotivos de toda su carrera. Gracias. 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 ¿Sabes? Ya ¿ No? Ni yo, ni yo, ni yo? Pero pon la primera, que está saliendo mal el ahora. El pantalón le queda un poco corto, ¿no? Y de tiempo ya, va mal. Bueno pero así espérate. Espérate. Dale tiempo, parece ser bollero. Espérate, que me he entrado otra llamada. Pues yo le acabo de enviar un tweet, rajando de la gala. Hala, el otro. Es que... Hombre, para que no se confía, eh. Cuidado. Es que estas cosas son un poco como la crisis, de физ, que se sabe cuando empiezan pero nunca cuando acaban. Cuidado. Que algunos no saben ni cuando empieza, eh. Has estropeado mi película y ¿sabes lo que cuesta? Más de 500 pesetas Pero si es mentira Es una película ¿Y usted qué películas prefiere? Gracias amor Hay que respirar aire puro Correr por el campo No fumar nunca Dormir ocho horas Follar Tomo nota ¿Cuándo te enteraste de que los reyes magos eran los papás? A los 30 años ¡Niños! ¡Muchos reyes! ¡Señor! Preferiría ser francés Preferiría que todos fuéramos franceses ¿Está bailando? Me temo que sí Es un tipo que se sale de su ambiente Que hace lo contrario que hacen los demás ¿Y qué más? Tengo vergüenza ¿De qué? Solitario Maniático de la música De las escopetas ¡Viva la libertad! Lleva barba Una vez es un lujo Dos un banquete Y tres propaganda Y a veces Se pone un gorro de dril Estrafalario Más que estrafalario ¿Pero qué haces mujer? Me pondré unos ojos Me gustas Goya Claro que me gustas Me gustas como mujer Cuando no estoy contigo siempre pienso en ti Y eso no es normal Goya Si tú llegas a nacer 40 años antes O yo 40 después ¿Qué ibas a decir? Te importa dormir en mi cuarto Ya es tarde Me has enseñado una palabra nueva Empieza por A Amor Mamá Mamá Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Es el final de la película Todos tenemos miedo Con todos ustedes El Goya de Honor Jaime de Armiñán Tengo miedo Tengo miedo Acá Tengo miedo No Tengo miedo ¡Aplausos! ¡Aplausos! Todos los que estamos aquí, todos los que están en su casa, de todo el cine español, el Goya de honor a don Jaime de Arminio. ¡Aplausos! 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 A continuación aparece una señora, también de la misma edad, vestida de aragonesa, y allí empieza a cabrearse el público del ejército. Se cabrean los americanos, se cabrean los canadienses, se cabrean los australianos, silban, protestan, insultan, y aquellos, sin importarles nada, empiezan a tocar una jota. A tocar una jota, y aquella mujer y aquel hombre que tenían cada uno de los 60 años y otros 65, empiezan a bailar a saltos con unos refajos cubiertos hasta aquí. Desaparecieron las mujeres desnudas, no quedó ni una chica desnuda, y aquellos soldados se fueron callando, se fueron callando, poco a poco, en silencio, quedaron en silencio, y yo estaba atónito. Y de pronto, pensé, mira, esto es, esta es mi España, esta es mi jota aragonesa. Ahora recuerdo que llegando a este punto, quiero que recordéis también vosotros a José Luis Boró. Por aragonés y Jotero. Ante la ovación que se produjo entre aquellos chicos, chicos tan mayores, aquella chica tan gordita y tan bien vestida, con un refajo, con unas medias hasta aquí, no llevaba, pasó montañas de milagro, ¿no? Entonces siempre, y pensé siempre, pensé en aquello, pensé en José Luis Boró, y entonces no pensé porque todavía no le conocía, pero ahora pensé, viva la Jota, viva Aragón, y viva el fin español. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Lo estáis pasando bien? Sí. No me mintáis, eh. No me mintáis que os conozco. Cualquiera se fía de un auditorio lleno de actores. Y es que fingís tan bien. Desgraciadamente, no hay un ministro para compensar. Oye, ¿cómo seducir en el cine español? ¿Cómo seducir en las películas? No dentro de la sala donde es imposible ligar, porque en una sala de cine se entra ligado, porque una vez sentado con la luz apagada y los trailers en marcha, ¿qué vas a hacer? Además, si no es miércoles, lo más probable es que esté solo en la sala. Según el género de la película o el director que analicemos, hay distintos tipos de seducción. Por ejemplo, en una película de Alejandro Amenábar, corres el riesgo de estar intentando seducir a una chica durante toda la película y cuando finalmente la consigues, te descubres que está muerta. O algo peor, que el muerto eres tú. En cambio, en una película de Almodóvar, resulta que la chica, en vez de estar muerta, está viva. Y es un tío. O tres tíos. Y encerrados en un avión. En cambio, en una película de Isabel Cochet, nunca sabes lo que va a pasar. Puede que acabes ligando, pero te va a costar lo que no está escrito. Sabes que la cosa va para largo, que lo vas a pasar mal, que los dos vais a tener que pensar mucho. Puede que tengáis una noche de sexo, ¿eh? Pero sin sonreír, todo muy serio. Y probablemente la cosa acabará fatal. ¿Por qué? Tú no lo sabes, pero ella sí. Y no te lo va a contar. Para que sufras. Porque estás en una película de Isabel Cochet. En cambio, si nos fijamos en la época del destape, lo de seducir era lo de menos. O sea, se pasaba de hola, ¿cómo estás? A una persecución en pelotas por la piscina del hotel. Que cuando yo era adolescente y veía este tipo de películas, por puro interés cinematográfico, yo pensaba, pero estas chicas no se dan cuenta que pajares y exceso no son muy guapos. Ah, yo pensaba, ¿cómo lo consiguen? Pues bien, los hombres de este país hemos tardado varias décadas en entender que la cosa no funcionaba de esta manera. Lo que es un hecho es que este año, por primera vez, el cine español ha dejado atrás el destape. El protagonista de Ismael es Mario Casas y por una vez no se quita la camiseta en toda la película. Y es que mientras aquí teníamos el destape, en el cine americano, para poder ligar con las tías más buenas, tenías que ser por lo menos James Bond. Para echar un polvo, como mínimo tenías que saltar de un avión, cargarte a varios comunistas y desactivar una bomba nuclear. Y luego también hubo otra fase, anterior al destape, en que el mejor sistema de seducción era sacarse una canción de la manga sin venir a cuento. A ver, ¿sabías que en cualquier momento podía pasar porque el protagonista de la película era Manolo Escobar? Ya era una pista. O sea, no ibas a tener a Manolo Escobar en tu película y no hacerlo cantar. ¿No? Sería como hacer un aeropuerto y no utilizarlo. Bueno, veías la película, tú veías la película y decías, ya verás como ahora se le declara cantando. Y no sabías, porque detrás suyo había media docena de campesinos disimulando, con los brazos en jarras, ¿eh? Como para hacer el coro. Más o menos como lo que está pasando ahora aquí. No me diréis que vamos a hacer el típico número musical de los collares. ¿Necesitaríamos una orquesta? Hola, Manel, ¿cómo vas? Venimos a demostrar que la magia del cine nos puede camelar. A ti te gusta el cine, tú nos gustas más. Si vienes a la sala, te haremos soñar, lo vemos claro, será espectacular, porque esto es el cine. Vamos a triunfar. Vamos a triunfar, te va a enamorar, solo hace falta, te va a enamorar. Y es el que se va, te va a enamorar, con la magia del cine, y él nos seducirá. ¿Cuántos grandes artistas con los Trueba y Bardem, Bayona y Amenabar, Tejero, también. Baja con Almodóvar que siempre he subido, cualquiera de sus felices, mírala del avión. Has visto fútbol y las brujas o alacra, la mula, cipi, zafeo, tres bodas de más. Haz un cameo en torrente, pelotazo seguro, no verá mucha gente, aunque de gollas ni uno. Y vente al cine, porque no hay nada igual, vivirás mil vidas, y mucho, mucho más. Te va a enamorar, esta es la fiesta, te va a enamorar, grande del cine español, te va a enamorar. Tantas felices, a cada cual mejor, cual ganarás. Vivir es fácil con los ojos cerrados, o quince años y un día, ganarás. La gran familia española, ganarás, o canimán con la herida, ganarás. Vivir es fácil con los ojos cerrados, o quince años y un día, ganarás. La gran familia española, ganarás, o canimán con la herida, ganarás. Todas son tan buenas, solo hay una conjunción, esta noche, esta noche, el cine ya ganó. ¡Esto lo hacemos en un submarino y tenemos película para el año que viene! ¡Vámonos, nenas! ¡Ole! Con todos ustedes, Daphne Fernández y Sekund de la Rosa. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Los nominados al Goya, la mejor canción original son... Por 15 años y un día, Rap 15 años y un día, de Aarón Piper, Cecilia Fernández Blanco y Pablo Salinas. Por A Night in Old Mexico, Aquí sigo, de Emilio Aragón y Julieta Venegas. Por Alegrías de Cádiz, De Cerca del Mar, de Fernando Arduán. Por La Gran Familia Española, Do You Really Want To Be In Love, de Josh Rose. Y el Goya, a la mejor canción original es para... Do You Really Want To Be In Love, por La Gran Familia Española, de Jeff Rose. De Nebraska es Jeff Rose, que se casó con una española y poco a poco ha ido introduciendo viños al castellano en sus canciones, aunque no en esta. Si hacemos memoria, recordamos que ya trabajó con Daniel Sánchez Arevalo en el tema central de Primos. Gracias, gracias, gracias a Dani por darme la oportunidad de hacer una banda sonora y atípica y la gran familia española. Gracias. Y los nominados al Goya, la mejor música original son... Emilio Aragón, por A Night in Old Mexico. Oscar Navarro, por La Mula. Joan Valen, por Las Brujas de Fugarramurdi. Pat Meceni, por Vivir Es Fácil con los Ojos Cerrados. Vamos, son todas muy maravillas. Gana el Goya para Pat Meceni, por Vivir Es Fácil con los Ojos Cerrados. Premio para un grande del jazz, tan grande que tiene en sus vitrinas 20 premios Grammy. Se empezó tocando la trompeta a los 8 años y a los 15 ya se cogeaba con los mejores. Su participación en Vivir Es Fácil con los Ojos Cerrados es un empeño personal de David Prueba, que no tiene mal ojo musical. Buenas noches. Hoy no está con nosotros Pat Meceni porque está en Nueva York, pero quería agradecer este premio a todos los académicos. Y nos ha dicho que desde el primer momento que vio la película supo que quería trabajar en ella y que cada nota de la banda sonora que ha hecho es un reflejo del amor que siente por España. Muchas gracias. Con todos ustedes, Macarena García y Raúl Arevalo. Buenas noches. Buenas noches. Y los nominados a Mejor Sonido son... Eva Baliño, Nacho Rollo Villanova y Pelayo Gutiérrez por Caníbal. ¿Qué señales, Aníbal? ¿Qué dices? Carlos Faruolo y Jaime Fernández por La Gran Familia Española. Mira, toda España te está matando la señal de la cesta. Aitor Berenguera va solo, Jaime Fernández y Nacho Arenas por La Herida. Charles Muckler y Nicolás de Pulpiqué por Las Brujas de Zugarramurdi. Yo me bajo aquí. Y el Goya es para... Charles Muckler y Nicolás de Pulpiqué por Las Brujas de Zugarramurdi. Los dos sabían desde el principio que el sonido no tenía que ser realista, porque se trataba de una película gamberra, de entretenimiento, con mucha acción. Otro mandamiento que procuran cumplir es que lo importante son los diálogos. Nada de que la gente se pierda una frase por algún ruido, para enmarcar el sonido de ese atraco inicial del que hablábamos antes. Bueno, a mí me han pedido que lo trajera escrito, como soy muy obediente y memorizar guiones no es lo mío, pues lo voy a leer. Bueno, quiero agradecer a nuestro presidente y a los miembros de la academia, al director Alex de la Iglesia, al equipo de la productora de Enrique Cerezo y a todos los que han participado en esta película. Quiero compartirlo con Sergio González y con todos los excelentes profesionales que han hecho posible este premio. Esta película la hemos hecho con una nueva tecnología, Dolby Atmos, y quiero agradecer el apoyo técnico que nos ha dado los laboratorios Dolby y los estudios VES Digital. Quiero dedicar este premio a la ciudad de Alcobendas, que es mi ciudad adoptiva, a mi madre, a mi familia de España, a mi familia de Argentina, y en especial a mi hija Claudia y a mi mujer María. Muchas gracias. Voy a intentar ser breve. Quería agradecer a Charlie por tu gran trabajo. Gracias a ti. A Javier Los Santos, quien fue mi asistente durante las mezclas de la película. A todo el equipo de VES Digital. A Ricardo Viñas por su ayuda. A mis ex compañeros y maestros, José Antonio Bermúdez y Carlos Garrido. Gracias a todos los montadores de sonido y directores que han confiado en mí a lo largo de estos años. Y todos los que intentamos hacer que nuestro cine suene mejor. Y por supuesto a mi familia, que espero me estén viendo en estos momentos. Muchas gracias. Gracias. Hola, Mariana Álvarez. Soy Manuel Fuentes de Los Goya. Hola, ¿qué tal? Es que está sonando mucho tu nombre como posible ganadora por la herida. Ah, sí, pues ni idea. La verdad. Sí, sí. Verás, estoy haciendo una serie de comprobaciones, un test de calidad sobre las películas nominadas, y te quería pedir un favor. Ya. O sea, ¿tú me podrías poner cara así de pena como mirando al infinito que me han dicho que lo bordas? Vale. Bueno, espectacular. ¿Y podrías hacerlo también mirando hacia abajo en lugar de hacia arriba? Maravilloso. ¿Y en movimiento? Fantástico, muchas gracias. Pues ahora solo falta que puntúes del 1 al 10 la atención recibida en esta llamada de teléfono. Eres una puta mierda de persona. Una puta mierda. Hombre, María, tampoco hay que ponerse así. Que no. Que es broma. Ah, qué susto. Que yo te quiero mucho. Que eres muy majo. Pues menos mal. Con todos ustedes, Manuela Velasco y Julián López. Buenas noches. Hola, buenas noches. Los nominados a Algolla, la mejor dirección de producción, son... Lo primero, daros las gracias a todos por haber venido. Marta Sánchez de Miguel por Tres Bodas de Más. Carlos Bernases por Las Brujas de Zugarramurdi. Josep Amorós por Los Últimos Días. Colto Zuazua por Zipi y Zape y el Club de la Canica. Voy a formular la pregunta una sola vez. Y el Goya a la mejor dirección de producción es para... ...Carlos Bernases por Las Brujas de Zugarramurdi. Buenas noches, que lleva a Las Brujas de Zugarramurdi. Este es su sexto, cabezón, su sexto premio Goya. Dice que ha sido una dirección de producción muy complicada por la variedad de localizaciones. Por cierto, que he visto entre el público a unos Mario Casas y María Valverde muy animados. Buenas noches. En primer lugar, dar las gracias a los miembros de la Academia por el premio. A Enrique Cerezo por darme su confianza y ponerme al frente de sus proyectos. A Álex de la Iglesia, que nos hizo bastante fácil un proyecto tan complicado. Compartirlo con mi equipo de producción. Pedro, Monse, Marcos. También con mi familia, mis hijos, mi mujer María José. Y para terminar, quisiera dedicárselo a mi padre, que me hubiera gustado que lo hubiera podido ver. Gracias. Con todos ustedes, Silvia Abascal y Antonio Resines. Buenas noches. Los nominados a Goya, a la mejor actriz de Belación, son... Cosas para salir adelante. Belén López por 15 años y un día. La noche. Olimpia Melinte por Caníbal. María Morales por Todas las Mujeres. Natalia de Molina por Vivir es Fácil con los Ojos Cerrados. Y el Goya, a la mejor actriz de Belación, es para... Natalia Molina. Por Vivir es Fácil con los Ojos Cerrados. Y cierra los ojos de emoción. Al hacer la prueba para su papel en Vivir es Fácil con los Ojos Cerrados, con David Prueba, Natalia se cayó literalmente por las escaleras. Curtida en el teatro, a sus 21 añitos, Natalia solo tiene palabras de elogio para el papel de Belén. Esa chica que decide escapar para hacer lo que ella cree conveniente y no lo que los demás le dicen que tiene que hacer. Dice que ya nunca podrá olvidar la canción de Strawberry Fields. Muchísimas gracias a la Academia por este premio. Estoy muy nerviosa, perdón. En primer lugar quería darle las gracias a David por hacer esta película y por darme la oportunidad de darle voz, cuerpo y alma a Belén. Pero sobre todo, David, te quiero dar las gracias por creer en mí. Muchísimas gracias por creer en mí en un momento en el que es muy difícil creer en nada. También quiero darle las gracias a Cristina, a Arantxa y a todos por arriesgar hoy porque ponéis muchísima pasión a lo que hacéis y soy de admirar a Javier porque eres mi maestro. Y de verdad, si no pongáis esa cara que es verdad que eres mi maestro. Y a todo el equipo porque de verdad este premio es de todos porque mi trabajo siempre ha dependido y depende del vuestro y esto es de todos. A mi madre que la tengo ahí y a mis hermanas y a mi padre. Muchísimas gracias, soy guerrera y este momento es vuestro para vosotras. Me relajo. También quería dedicar solo a todos los maestros que he tenido en mi vida que como Juan Carrión, si me han enseñado algo ha sido sobre todo a ser libre y a tener criterio. También, ya para terminar, quería rescatar una frase de Belén que dice en la película y es que yo no quiero que nadie decida por mí. Y hoy, pues la repito con más fuerza o con la misma, si cabe. Yo no quiero que nadie decida por mí. Gracias, muchísimas gracias. Nos lo quitarán todos si quieren, pero no nuestro sueño ni nuestra capacidad de hacer los sueños realidad. Muchísimas gracias. Con todos ustedes, Verónica Forqué y Ernesto Alterio. Buenas noches. Buenas noches. Los nominados al Goya, el mejor guión original, son... Briso Corral y Pablo Alén por Tres bodas de más. Daniel Sánchez Arevalo por La gran familia española. Enric Rufas y Fernando Franco por La herida. David Trueba por Vivir es fácil con los ojos cerrados. Y el Goya es para David Trueba por Vivir es fácil con los ojos cerrados. La verdad es que David Trueba es un experto en historias protagonizadas por personajes sin nombre, por héroes anónimos. En este caso por un profesor que enseña a sus alumnos de inglés con letras de los Beatles. Un profesor que existe, de verdad, se llama Juan Carrion y es el hombre que han visto sentado a su lado. Después del discurso de Natalia, que hablan también, me gustaría cantar una jota, un poco en homenaje a todo lo que ha dicho el maestro Armiñán, que tiene toda la razón. Yo creo que este país es estupendo. Estaba un día, yo creo que los guionistas lo que debemos hacer o lo que más nos debemos separar de los políticos y de la gente importante es que tenemos que seguir escuchando a la gente. Y un día, rodando esta película en Almería, que es un sitio estupendo que os recomiendo a todos, a ti Manolo no hace falta porque eres de allí, y que es un sitio también de los más pobres de España o ha sido tradicionalmente de los más pobres. Estábamos echando gasolina en un coche un fin de semana que estaba yo de descanso dando vueltas por allí, una gasolinera perdida, y el hombre que echaba la gasolina me estaba echando la gasolina, un señor mayor, mientras oíamos la radio. Y estaba en la radio dando cuenta de algunos de estos escándalos financieros, corrupción, etcétera, nada que no sepáis. Y entonces el hombre de allí me dijo, ¿usted se ha dado cuenta que España es el país más rico del mundo? Y entonces le dije, hombre, no sé si tanto como el más rico del mundo, pero bueno, si usted lo dice, me dijo, no, no, dice, fíjese, llevan 400 años robando y todavía no se ha acabado. Esa sabiduría popular que es muy superior a la que podemos nosotros tener en cualquier momento, me hizo recordar que sí, que seguramente es un país pobre en dinero, pobre en muchísimos recursos naturales, en muchas cosas, pero yo creo que tenemos un país que es rico en una cierta gente que no tiene ninguna visibilidad. Y en eso sí que somos algo responsables la gente que trabajamos en el cine, la gente que trabajamos en los medios, que es la gente humilde, que hace bien su trabajo, que son honestos, que son entregados, que están siempre preguntando, mejorando, esforzándose. Y yo he conocido a muchos en mi familia, he conocido a mis padres que no tenían nada y nunca jamás fallaron, pero he conocido, gracias a esta película, a un hombre que la inspira también, que es el profesor Juan Carrión, que es un señor que ahora tiene 89 años, sigue teniendo una academia de inglés en Cartagena y que en el año 1966 se fue a conocer a John Lennon porque quería dar mejor clase de inglés a sus alumnos. Creo que esa es la gente por la que hace falta trabajar. Gracias. Los nominados a Algo y al mejor guión adaptado son... Chicos, si te casas con el boxeo es la puta más celosa que existe. Carlos Bardemis Santiago Zanou por Alacrán Enamorado. No, no, un poco flúten, ¿no? Alejandro Hernández y Manuel Martín Cuenca por Caníbal. Alejandro Hernández y Mariano Barroso por Todas las Mujeres. Francisco Roncal y Jorge Lara por Zipi y Zape y el Club de la Canica. Y el Goya es para Alejandro Hernández y Mariano Barroso por Todas las Mujeres. Todas las Mujeres nació como una serie, pero pronto se convirtió en una película. Para que vean lo complicado de hacer un guión, Mariano Barroso dijo que metió a vivir a Eduardo Hernández en su casa, pero que luego no hubo manera de echarle. Alejandro Hernández también estaba nominado por el guión de Caníbal. Así que tenía más posibilidades que ninguna. Bueno, muchas gracias. Gracias a toda la academia, gracias a todos los académicos. Hoy pensaba que si el ministro de Defensa no fuera al desfile de las Fuerzas Armadas, seguramente su jefe lo despediría al día siguiente. Lo que pasa es que me parece que este jefe manda poco. A ver, sería bueno que se fuera o que dimitiera este ministro. La verdad que estas son las Fuerzas Armadas del cine. Estamos muy orgullosos de pertenecer a ellas. Y yo quiero agradecer tremendamente este reconocimiento, más por un premio al guión, que me parece que cuando casi nada queda en pie, tenemos que acudir a la esencia. La esencia es el guión y la esencia son los actores. Este guión lo hemos escrito casi escuchando hablar a Eduard Fernández, y escuchando hablar a Petra Martínez, a Natalí Poza, a todas las chicas, las mujeres que han tomado parte en esta película. Se lo quiero dedicar a todas las mujeres de mi vida, desde mi madre Ángeles hasta Martina, mi hija, también a Pablo, que es mi hijo, y que es el mejor ministro de Cultura, aunque solo tiene cinco años. Pero ve Cine Español, le han encantado varias películas. Se lo dedico también a mis amigos de Vecinos por Torrelodón. Es un pueblo que está dando un ejemplo de lo que es seguir adelante sin quejarse y hacer cosas a pesar de lo que está cayendo. También a Domingo Corral, a Rafael Portela, que son cinéfilos y cineastas, aunque son ejecutivos de televisión. Y a Alejandro, por estar ahí desde hace muchos años escribiendo, codo con codo. Bueno, el Goy es para mi mujer, Yolanda, que además es médico de la Sanidad Pública de Madrid, y enhorabuena. Quiero dedicárselo a un cineasta cubano que falleció hace poco, Daniel Díaz Torre, que fue un maestro para mí, y que un día me dijo, vete de Cuba, aprende del mundo y luego escribe. Gracias, Daniel. Y por último, bueno, a mis padres, a mi familia en La Habana, en Madrid, en Zaragoza. Y quiero decir una cosa que es que, gracias a todos ustedes, porque llevo varios años aquí en España, gracias a Mariano y a Manolo que me trajeron aquí, los conocí en la Escuela de Cine de Cuba, y siempre me he sentido como uno de ustedes, y de verdad que el lujo de poder escribir para los actores, para los que he podido escribir con gracias a Mariano o gracias a Manolo, pues lo llevo en el corazón. Muchísimas gracias. Y quiero compartir por último este premio con mi compañero también de nominación, Manolo, por la película que hizo Caníbal. Gracias, Manolo. Gracias, Mariano. ¿Me pillas leyendo? Que no es por criticar, ¿eh? Que no es por criticar, pero ¿y esa iluminación? Bueno, oye, que lo está haciendo bien. ¿Está bien el muchacho? Tú lo hiciste mejor, ¿eh? No, tú lo hiciste mejor. No, tú, tú, con esos chistes, todavía me acuerdo de todos. ¿Chistes de cine? ¿No? No, no, pero tú lo hiciste muchísimo mejor, Andréu. Sí, bueno, yo le hice mejor, en eso estamos todos de acuerdo, pero lo importante es el trauma posgo ya. Mañana, mañana, uy, mañana le van a caer una somanta de palos al Manel. Bueno, pero se podrá venir a terapia con nosotros, ¿eh? Que eso es lo que tenemos la gente de la tele, que somos de una pasta, que nos tenemos los unos a los otros. Eso es verdad, qué cariño tenemos, qué gremio. En cambio los del cine, ¿no? Son como más... No, son como más, son muy... Muy, muy, muy suyos. Oye, por cierto, ¿sabéis quién está fatal después de los Goya? Corbacho. No, aparte, Antonio San Juan. Pobrecita. Antonia, bueno, 14 años de terapia, y todavía tiene prohibido ver la cala. Espera, que me están llamando. Sí. Decidme que lo está haciendo mal. ¡Ay, Antonia! Pero qué ilusión, qué ilusión. Fíjate que estábamos precisamente hablando de, bueno, es que es ver los Goya y a mí me vienes a la cabeza. Oye, perdonad, os tengo que dejar que tengo un horno dentro de un pollo. Bendiciones y buenas noches. Dime que está fracasando. La verdad es que me he quedado un momento dormida. ¿Lo dice para que me sienta bien? No, 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 no. No, claro. Antonia, Antonia, por favor, relaja y conoce. Antonia, mira, una cosa te voy a decir. Cuando yo te vi a ti, ese año, esa gala de los Goya, yo no me dormí ni un segundo, ni un segundo, para ver cómo salías de aquella. Tú sí que eres una amiga. No lo sabes tú bien. Con todos ustedes, Eduardo Noriega. Buenas noches. Las nominadas al Goya a la mejor interpretación femenina protagonista son... Firma Cuesta por tres bodas de más. Que me dé un poquito más de caña. Mariana Álvarez por la herida. Aura Garrido por Stoffol. Nora Navas por Tutsmullet, me lo mejor para ella. Y el Goya es para... ¿Qué cuatro interpretaciones han hecho este año? Mariana Álvarez por la herida. Era un uno fijo en la quiniela de que se presentó en el Festival de Cine de San Sebastián, donde ganó la concha de plata a la mejor actriz, Mariana Álvarez. No ha parado de recoger reconocimientos. Eso sí, si hay algún director escuchando esta retransmisión, que sepan que el otro día nos contaba que no ha recibido ni una sola propuesta de trabajo en estos meses. Ni con el premio San Sebastián, ni con esta nominación al Goya. Muchísimas gracias a la Academia, de verdad. Inma, Nora y Aura, ha sido un placer y un honor compartir esta aventura con vosotras, de verdad. A ver, quiero dedicárselo, compartirlo, dar las gracias, como siempre, a mi equipo, al equipo de la herida. A mis actores, esos que me han acompañado, que me han prestado sus miradas para encarnar a Ana. Unos actores generosos donde los haya. A un equipo técnico de ensueño. Quiero tomarme una licencia. Seguro que lo van a entender todos. Quiero destacar especialmente a alguien que me ha acompañado en cada respiración, en cada parpadeo, en cada paso, literalmente. Yo creo que forma parte de Ana tanto como yo. Es el director de fotografía de la herida, se llama Santi Racaj. Fernando Franco. A ver. No va a haber premios en este mundo que te den lo que tú me has dado a mí. Te lo mereces todo lo bueno que te pase. Porque eres valiente, honesto, talentoso. Y una de las mejores personas que me he encontrado en la vida. Muchas gracias, Fernando. Sí, lo siento, Andrés. Sé que odias estas cosas, pero... Andrés Gertrudis, una de las personas que más ha luchado por esta película, que lucha por mí, y porque lo mejor que me pasa, lo mejor de esto es poder compartirlo contigo. A mi familia, a mis hermanos, Susi y Alberto, a mis cuñados, a mis sobrinos, a toda mi familia, y en especial a mis padres. Yo recuerdo una vez que estaba... Bueno, en estas veces que las cosas pues te salen mal, o te van mal, que suele ser la mayoría de las veces, ¿no? Y mi padre me dijo, mira, Marian, yo solo te voy a pedir una cosa en la vida, solo una. Jamás tienes la toalla. Gracias, papá y gracias, mamá. A todo el equipo de Curanda, a Caterina Bayonas, que fue la primera persona que confió en mí, y a mi representante, amigo, y mi gran apoyo, Pedro Garay. Muchísimas gracias. A mis amigos. Yo soy una tía muy afortunada, porque yo sé que hay muchísima gente que se está alegrando de esto. Y eso es el mayor premio que uno puede tener. Bueno, aparte de esto, que es precioso. Y a todas las Anas del mundo. Este ha sido un año de grandes interpretaciones, grandes personajes femeninos, mujeres, supervivientes, como Ana, o valientes, luchadoras. Y quiero dedicarse a todas esas mujeres que luchan, que se pelean por nuestros derechos, y que no van a permitir, ni vamos a permitir que nada ni nadie decida por nosotras. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Con todos ustedes, Asunta Serna y Manolo Zarzo. Muy buenas noches. Buenas noches. Los nominados a los premios Goya de la Dirección de Fotografía son para... Juan Carlos Gómez por 15 años y un día. Pau Estadavirba por Caníbal. Pico de la Rica por Las Brujas de Zugarramurdi. A mí me encanta jugar. ¿Ah, sí? ¿Ya que te gusta jugar? A los médicos. Cristina Trenas, Juan Pinzas y Tote Trenas por New York Shadows. Y el premio Goya al mejor director de fotografía es para... Pau Estadavirba por Caníbal. Manuel Martín Cuenca, el director, le dijo a Pau... Caníbal es sobre todo una historia de amor. Y Pau supo automáticamente que había que evitar la fotografía clásica del thriller. Ganó en el Festival de Cine de San Sebastián. Entonces solo pudo decir un muchas gracias. Quizá hoy se extienda un poco más. La ocasión lo merece. Manolo, tú eres el gran culpable de este premio. Fernando, Simón y Alejandro, tampoco os libráis de la culpa. Muchas, muchas gracias a los cuatro. Quiero dar las gracias no solo a mi equipo, sino a todo el equipo de Caníbal. Chema, Chema eres un grande. Si la peli no hubiera pasado por tus manos, hoy no estaríamos aquí. Arnau, Edu y Jambuy. Usted es el gran culpable de la vida. Violeta, eres mi vida. Entre las películas nominadas esta noche tenemos una de una temática gastronómica. Y para hacer el control de calidad tenemos a uno de los grandes. Alberto Checote, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Joder, vaya frío que hace aquí, ¿no? ¿Dónde me traes? Vamos a terminar Ciesos. Vamos a conocer al protagonista de la película. Se llama Carlos y es de gran. Vamos. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Hombre, el producto por lo menos parece que es fresco. Que quieras que no, pues es importante, ¿no? Sí. Carlos parece muy exhaustivo con el control de calidad. No tiene pinta de ser un tío que sirva cualquier cosa. Ya veo que no. Ahora, los utensilios que usa no son muy ortodoxos. Igual lo podemos interpretar como una vuelta a la cocina de raíz. Un enfoque tradicional. Hombre, a ver. Encadenar la comida al techo no es muy habitual. Y esto que es la famosa deconstrucción, ¿no? No, no es eso, no. No pienso probarlo. Esto que tú haces es de animales, de salvajes. ¿Qué tipo de persona se mete esto en la boca? Terrible, monstruoso. Saca esto de mi vista, Alberto. Eres un monstruo, tío. Con todos ustedes, Celia Freijeiro y Carlos Santos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y los nominados al Goya Mejores Efectos Especiales son Juan Ramón Molina y Juan Ventura Pecelín por La Gran Familia Española. Juan Ramón Molina y Ferran Piquer por Las Brujas de Zugarramurdi. Luis Rivera Llubé y Juan Manogales por Los Últimos Días. Endre Corda y Félix Verge por Zipi y Zape y el Club de la Canica. Y el Goya Espada. Juan Ramón Molina y Ferran Piquer por Las Brujas de Zugarramurdi. Ojo a este dato. En Las Brujas de Zugarramurdi hay más de mil planos con algún tipo de efecto visual. Por ejemplo, las escenas de persecución se hicieron en un plató virtual. Ese esfuerzo se ve ahora recompensado. En el caso de Juan Ramón es su tercer Goya después de 15 nominaciones. El segundo Goya para Ferran. Bueno, muchas gracias. Agradecer a todos los miembros de la Academia que han premiado nuestro trabajo. Y dedicárselo a mis dos hijas. A Itana y Valeria, que es lo mejor que tengo en este mundo. A mi mujer Beatriz, por estar siempre conmigo. A mis padres. A mi madre y a mi padre, pionero en esto de hacer efectos especiales. Que gracias a él, yo y otros muchos sabemos hacer efectos en este país. A todos los integrantes de Molina, efectos especiales. Porque sin su trabajo no habría, no se podría trabajar. Y a Alex, por hacer este tipo de películas. Y a Enrique Cerezo, por producirlas. Yo voy a usar papeles. Como nos han aconsejado hacer antes de venir aquí. Agradecer, por supuesto, a todos los miembros de la Academia por haber escogido nuestro trabajo. Entre otros trabajos excelentes. Alex de la Iglesia, por orquestar este aclarre. Alex es un monstruo, sé que estás lejos. Peñal de Brujas. Por supuesto, y como se ha demostrado en lo que llevamos de premios. La noche que lleva a las brujas de Zuarra Murgui. Este es su sexto, cabezón, su sexto. Tanto en rodaje como en salas. Realmente han demostrado una profesionalidad y una ayuda a hacer nuestro trabajo soberbia. Compartir el premio con José Emi, Óscar, Pepe. Que han conducido un equipo de artistas excepcionales en Free Your Mind. Que por desgracia no tengo tiempo de nombrar y agradecer a todos y cada uno de ellos. Tiempo que sigue me guardo un poco para dedicar este hoy a mi madre, Gloria. A Miriam Héctor y Milagros. Por estar ahí, a pesar de tenerme tan poco y tan lejos. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Con todos ustedes, Carmen Ruiz y Nacho Vigalongo. Gracias. Buenas noches. Los nominados al Goya, la mejor dirección Nobel son... Fernando Franco por La Herida. Neus Ballius por La Plaga. ¡No, no, vamos a duchar! ¡Se acabó! Jorge Dorado por Minescape Rodrigo Sorogoyen por Stockholm Y el Goyal a la mejor dirección novela es para Fernando Franco por Larida Vaya debido que ha tenido este montador de películas que se decidió a dar el salto a la dirección Al principio Fernando Franco consiguió la herida como un documental Su primer contacto con el séptimo arte fue hace ya mucho tiempo en los cines de verano Con las películas de salto Eso sí, ha creado una película bastante diferente a aquellas que veía de mí Bueno, pues nada, lo primero muchas gracias a los académicos Por el Goya Quería compartirlo con mis compañeros de nominación También quería compartirlo con mi madre, con mi hermano y con mi padre Que en paz descanse porque desde que era pequeñito Me enseñaron la importancia de algo que ahora francamente está viviendo momentos complicados Como es la educación y la cultura Quería compartirlo también con la ECAM Con todos mis amigos que no puedo nombrar Está la ECAM ahí parece ser Con la ECAM, con todos mis amigos que no puedo nombrar pero ellos saben los que son Con todo el equipo entero de la película, artístico y técnico Porque si no fuese por ello yo ahora mismo no estaría aquí Con la gente que me ayudó cuando estaba haciendo una investigación sobre el trastorno límite de la personalidad Con la gente que lo padece y que lo sufre Y también con aquellas personas que me regalaron retazos de su vida para poderlos incluir en el personaje de Ana Luego con Bego porque me aguantas todos los días y porque te quiero Con Andrés Gertrudis que está ahí con la camarita y es la tercera persona que lo nombra en el escenario Porque Andrés aparte de ser uno de los mejores actores que tenemos Es una de las primeras personas que apostó por esta película Y me ha acompañado en todo este camino Perdonando incluso mis tropiezos Como solo un amigo de verdad lo puede hacer Así que muchas gracias Andrés Y ahora viene la parte más dura de todas La parte más dura porque me gustaría agradecérselo a Marian Álvarez Que estuviese sentada ahí Pero no ha llegado del backstage Supongo que estará viendo por la tele Y nada, simplemente Marian ya ha dicho mil veces Que ha sido un auténtico lujo y un gusto trabajar contigo Y sobre todo tenerte de amiga Y nada, antes me preguntaban en la puerta Que si este era para mí el día más importante de la peli En toda la trayectoria y tal Y bueno, yo pensándolo La respuesta es no Yo creo que el día más importante para la peli Fue cuando quedamos en una tetería de lavapiés Después de que leyeses el guión Y me dijese que sí que querías hacer la peli Así que muchas gracias Marian Porque sin ti no habría peli No habría esto, no habría nada Así que gracias, gracias a todos José, me coges haciendo abdominales Ya, ya, viendo la gala, ¿no? Bueno, sí, sí ¿Tú sí que la ves? Bueno, yo solo la veo hasta que sale el momento in memoriam Y cuando veo que no está mi foto Pues ya me voy a dormir más tranquilo Buah, no te queda a ti terapia para superarlo ni nada, nen Chicos, que estoy hablando con la San Juan ¿Te ha vuelto a llamar? No, 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 que no cuelga Lo que pasa es que lo mío no está entendido No, Antonia, mira De verdad, lo tuyo fue... O sea, cuando nos pasa algo malo en la vida Pensamos en tu gala Vamos, que hubo un antes y un después Gracias, André De nada Antonia, si cuando tú hiciste los Goya Llega a existir Twitter Lo revientas, cariño Pero es que en mi época casi no había internet Mejor, créeme, mejor Pues no Porque venía la gente a la puerta de casa A reírse en toda mi cara ¿Me entiendes? ¿Cómo le va a mal el mal? ¿Eh? Bueno, ahora están echando un resumen de la gala Ay, pues aprovecho para mandarle un par de mensajes ¡No! ¡No! Grande momento en los que estamos viviendo en esta edición Número 28 de los premios Goya De momento, las brujas de Tugarra Murdi Con siete cabezones se sitúa en cabeza del palmarés Vivir es fácil con los ojos cerrados Lleva ya tres Ya les hemos comentado que pueden seguir la gala también a través de rtve.es Y ver todo lo que se cuece en el backstage Además, si quieren comentarla en redes sociales Sepan que en nuestro radar ya hay más de 265.000 comentarios El hashtag AlmohadillaGoyaRTV De los momentos más comentados Aparte del presentador, claro Manel Fuentes También El momento de Terele Pávez Ese momento tan emotivo Recogiendo su Goya de mano de Javier Barber Con todos ustedes Ernesto Sevilla Buenas noches Buenas noches, amigos Ha sido un año maravilloso para el cine español Hemos hecho muchísima taquilla Se han producido muchísimas películas El gobierno ha puesto en marcha medidas Para impulsar la industria Muchas, muchas medidas Julio Meden no ha hecho películas este año Bueno, eso quizá es una mala noticia Pero A pesar de todo esto Hay películas que no se han llegado a rodar Es impresionante Entonces Por eso La academia Ha creado una nueva categoría Que no es otra que Goya A la mejor película Que no se ha hecho A continuación Voy a dar el nombre de cuatro categorías De cuatro candidatas Y vamos a ver Un clip De cada una de ellas La primera candidata Es una película ambientada En el futuro Es una película de ciencia ficción Veamos el clip A continuación España 2081 La democracia Vuelve a estar en peligro A continuación Vamos a proceder A la votación Del proyecto de ley Sobre peinados Votos a favor De prohibir Al calvo Con pelo largo También conocido como largo Así como La cortinilla Porque Cuando hace viento Pues hace efecto twister Se sienten Coño A ver Que las cosas se pueden decir Sin faltar O sea Tranquilo Menos caballos Grinda se tejeré Hitor Está rodeado ¿Me has vuelto a dejar solo? ¡Nunca me cogeréis! 23F Transformer La película Bien, gracias Gracias amigos Bueno La siguiente candidata Es un episodio más De la saga Rec Esta vez de la mano De uno de los referentes Del cine social español Fernando León de Aranoa Veamos el clip Joder Joder tío Ayer estuve en el comedor social Y me pusieron unos cerebros Eso estaba pasadísimo Bueno, tranquilo Sobreviviremos Oye ¿Tú no tenías una entrevista De trabajo hoy? Pues miro el relojaco A ver ¡Adiós! La tengo dentro de cinco horas Así que me voy corriendo Que no llego ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre como el viento! ¡Corre! ¡Eh, eh, eh, eh! Se te ha caído un dedo Pues no va a poder ser Porque tengo los diez De cortes Bueno Vamos a la siguiente candidata Que es un biopic Un biopic Es una película Biográfica Sobre la vida De una de las figuras Más importantes Del siglo XX y XXI No es otro que Jordi Hurtado Esta vez Esta vez interpretado Por Raúl Arrevalo Con intriga Jordi Hurtado Pero tú en realidad ¿Cuántos años tienes? ¡Ah! Preguntas Comedia romántica española Del año 2004 Dirigida por Alejandro Amenábar Para adentro ¡Correcto! Todavía más preguntas ¿Qué actriz española Salió desnuda en la peli... Maribel Verdú ¡Correcto! Drama Este botón no funciona Yo le di antes Y además también Con giros Del todo inexperados Un momento Era un robot Pasión Saber y ganar La película Vamos a por A por la última Candidata Es Es un musical Es un musical Porque Demostrando así Que con el musical Se puede hablar De temas Trascendentales Para la condición humana Veamos El clip De nuestro musical Mamá Mamá Tengo Tengo hambre Pues Ya son las siete menos cuarto Si quieres Tengo un bocadillo De tortilla Y una pera pela Y ya es merienda cena Merienda cena Merienda cena Merienda cena No merienda ni escena Vaya faena Meruda ajena Si yo sé esto Mamá No te digo na Merienda cena Merienda cena Merienda cena Merienda cena Normal que esto De los nervios La cena El musical Quiero cantar Es curioso Que Raúl Arevalo Sale incluso En las películas Que no se han hecho Es impresionante Bueno Vamos a proceder A dar el Goya A la mejor película Que no se ha hecho A ver A ver Al ganador Claro Que no es otro Que 23F Transformers La película Sale a recoger El premio Subdirector Ramón Matutes Gracias Voy a ser Muy breve Subid el IVA Subid el IVA El IVA es sagrado Subid el IVA Subid el IVA El IVA es sagrado Subid el IVA Ay vergüenza Subid el IVA Con todos ustedes Lucía Jiménez Y José Sacristán Buenas noches Los nominados Al Goya Al mejor intérprete masculino De reparto Son Carlos Bardem Por Alacran enamorado Juan Diego Juan Diego Boto Por Ismael Antonio de la Torre Por la Gran Familia Española Roberto Álamo Por la Gran Familia Española Y el Goya Y el Goya La mejor interpretación masculina De reparto Es para Roberto Álamo Por la Gran Familia Española Integrante de esa estupenda compañía teatral Que es Animalario Y formado en la escuela de Cristina Rota El ganador de un premio Max Por un time sumador al reconocimiento del mundo del cine Por su papel de Benjamín El segundo hermano de esta gran familia Un joven que dice siempre lo que piensa Y que nos depara momentos muy divertidos En la película de Daniel Sánchez Arevalo Ay Bert Bert Me gustaría que me hubieras honrado con tu presencia Y sin embargo me has deshonrado Este premio no está dedicado a ti Tengo notita Gracias a los productores Y a Daniel Por tu amor Por tu sabiduría Gracias a mi representante Paloma María Y Nuria Pla En este momento quiero recordar A toda la gente que me ama A mi familia La española y la colombiana A Diana Y a mi hijo Río Los amo No llores Gracias a mi maestra Cristina Rota Gracias por tu tesón Y por tu coraje Te quiero También quería nombrar A un referente para todos nosotros Que ha muerto hace poco Que era Philip Seymour Hoffman Se nos ha ido muy pronto Y era un auténtico referente Y por último Quería dedicar el premio A todos los actores y actrices de este país A los que trabajan Y sobre todo a los que no trabajan A los que no trabajan Espero que pronto todos Nos veamos sobre un escenario Delante de una cámara Gracias Con todos ustedes Andrea Duro Y Fernando Tejera Buenas noches Buenas noches Los nominados al Goya A Mejor Peluquería y Maquillaje son Elia Danes y Sergio Pérez Por tres bodas de más Ana López Husterberg Y Belén López Husterberg Por Gran Piano Quixiara Rieta y Lola López Por la Gran Familia Española Ha llegado el momento de la venganza María Dolores Gómez Castro Javier Hernández Valentín Pedro Rodríguez Pedrati Francisco Rodríguez Frías Por las Brujas de Zugarramurdi Y el Goya es para María Dolores Gómez Castro Javier Hernández Valentín Pedro Rodríguez Pedrati Y Francisco Rodríguez Frías Mucha gente hacía falta Para que las brujas Parecieran brujas Con esos pelos Y ese maquillaje Convertir a Hugo Silva En un Jesucristo plateado Aunque Terele Pávez Viera miedo a afeitar La mitad de la cabeza A Carolina Vann Que Mario Casas No parezca tan guapo Este equipo Se lo ha tenido Que pasar como niños Pequeños Haciendo todo tipo de cosas Con los protagonistas Buenas noches Tenía muchas cosas que decir Y ahora no sé qué decir Lo primero se lo voy a agradecer A Carolina Vann Y a Ale de la Iglesia Por habernos hecho el regalo De habernos dado esta película A mi padre Que le hubiese encantado verme Estaría muy orgulloso de mí A mi madre Mamá te amo A Lola Porque es mi mujer Es la afición A Nuria mi ayudante Nuria Gracias por tu energía A mi familia A mis amigos A mis sobrinos Os quiero Bueno Yo se lo quiero agradecer A Alex A todos los actores De la película Por soportar Toneladas de sangre Babas Y demás Y a todo A todo el equipo De maquillaje Porque sin la ayuda De todos Nada hubiera salido A mi familia A mi madre A mi padre A mis chicos Y nada Bueno pues nada A agradecer A la familia A los amigos A mi chica Mónica Que está por ahí Y muy especialmente A Alex Porque Joder Ha vuelto a confiar En nosotros Para tema De monstruitos Y demás Que no es No es algo Que hagan muchos Directores habitualmente A Javier Botet Por aguantar Como aguantó Todo el tema De las prótesis Y demás Y a todos vosotros Gracias Bueno muchas gracias Y buenas noches Muchísimas gracias A la academia Y especialmente a Alex Que no está aquí Que está trabajando el hombre Y bueno pues Gracias por confiar De nuevo en nosotros Para hacer estas fricadas Que nos gusta mucho Y nada Especialmente dedicárselo A mi chica que está ahí A Marlene Por aguantarme A mi madre A mi hermano A mi hija Rosana Que la quiero muchísimo Y a Tamara también Muchas gracias Bueno pues aquí estoy En la gran familia española Voy a hacer unas preguntas A los protagonistas Sobre la psicología De sus personajes Y los conflictos Dramáticos existentes Hola Soy Manuel Fuentes De los Goya Que venía a haceros Unas pregun... Hola 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 ¿Alguien me podría responder A unas preguntas Sobre la imagen Que proyecta el director Sobre la España contemporánea? ¿Nadie? Vale Da igual A ver Creo que no estáis haciendo caso De mis interesantísimas preguntas Parece que solo os interesa el fútbol Y si la peli se llama La gran familia española Igual No proyectamos la imagen De país que conviene A ver Lo haremos democráticamente ¿Quién prefiere ver el fútbol A contestar mis preguntas? No, no, no Esperad Vamos a hacer un video Ya sabía yo que había truco Aquí democracia por mis cojones ¿Alguien prefiere tener Una charla Sobre los aspectos formales Y filosóficos del film? ¿Qué os hará parecer Más atractivos y sabios A ojos de las mujeres? Sí Ala Ya está Decidido Pues vosotros os lo perdéis Fútbol, fútbol ¿A quién le interesa el fútbol? Y bala de buqueación Va hombre va Pero si se ha tirado ¿Tenéis frutos secos? ¿O pipas? Los campeones del mundo ¡Qué bonito es! Somos el mejor equipo Con todos ustedes Thierry Thumaut Delegado general del Festival de Cannes Y Aitana Sánchez Gijón Bonsoir Buenas noches Buenas noches Los nominados al Goya A la mejor película europea Son Amor De Michael Haneke Austria La caja De Thomas Vinterberg Dinamarca Suecia La gran belleza De Paolo Sorrentino Italia Francia La vida de Adel De Adelatif Kessis Francia Bélgica España Y el Goya La mejor película europea Es para Amor De Michael Haneke La verdad es que Cualquiera que hubiese sido La ganadora Hubiese sido una justa ganadora Vaya cuatro peliculones Optaban al premio A la mejor película europea Al final se lo lleva Haneke Y esta durísima historia Amor Donde irrumpe la enfermedad Y que triunfó En el Festival De Cine de Cannes Haneke Como siempre nos pone Delante de un espejo Para comprobar Que los reflejos No siempre nos gustan Buenas noches En nombre de Michael Haneke Quiero agradecer A la Academia Este Goya Para la película Amor Estoy seguro De que le hará Muchísima ilusión La misma que me hizo a mí Trabajar con él Y con Actores de la talla De San Luis Trentignan Y Isabel Huppert Gracias Buenas noches Con todos ustedes Marta Etura Y Judith Colet Hola buenas noches Buenas noches Buenas noches Los nominados al Goya A la mejor película iberoamericana Son Azul y no tan rosa De Miguel Ferrari Venezuela Pero no nos parece No porque a mí solo me gustan las chicas El médico alemán De Lucía Puenzo España Argentina Gloria de Sebastián Lelio Chile España La jaula de oro La jaula de oro De Diego Quemada Díez México España Y el Goya es para Azul y no tan rosa De Miguel Ferrari Primer premio para una película venezolana Después de seis candidaturas Azul y no tan rosa Es una historia sobre el amor La amistad Y sobre la familia Un premio en el que colabora La agencia española De cooperación internacional Para el desarrollo Su director El director de Azul y no tan rosa Afirma que ha intentado mostrar Una Venezuela Que existe Pero que muy poca gente Conoce Y les volvemos a recordar Que en RTVE Junto es Pueden seguir Todos los detalles De esta gala Al minuto E incluso recuperar Momentos A través de la aplicación Más RTVE Más sin nada Paco Tenemos a Paco En nuestras manos Este es el primer Goya Para Venezuela Madre mía Gracias a todos los miembros De la academia Por darnos Este primer Goya En Venezuela En Venezuela Esto Desde el 7 de enero El día que anunciaron Las nominaciones Se está viviendo Como si fuera La final de un mundial De fútbol Quiero dar las gracias En primer lugar Al Centro Nacional Autónomo De Cinematografía De Venezuela Por financiar este sueño Al programa Ibermedia Y a la Villa del Cine Por la ayuda Gracias a Rodolfo Cova El productor De esta película Y Antonio Hens Córdoba De Malas Compañías Mi coproductor español Por ayudarme A hacer realidad Este sueño Gracias a todos mis actores Gracias a Juan Carlos Lozada Presidente del Senado Que nos vino a acompañar Gracias A todos mis actores Valientes Que se atrevieron A hacer esta película Y a interpretar Y a ponerle voz Y a ponerle corazón A unos personajes Y a unas personas Que no se interpretan Por perjuicios Y por tabúes Gracias A Venezuela Y a ese país Que esperó Con tantas ansias Una película Como esta Por haberse reconciliado Con nuestro cine A todo ese público Venezolano Que día a día Llena nuestra sala Para ver Cine Nacional Gracias Madre mía Gracias a mi familia Por tanto cariño Por amarme Gracias a mi madre Por enseñarme A mirar hacia adelante Siempre Gracias a mi padre Que no está aquí Conmigo Pero que me ha acompañado Y esta película Está dedicada A él Él lo sabe Gracias De nuevo A todos ustedes Gracias Sergio Gracias Sergio Por hacerme tan feliz Y por hacerme sonreír Cada día de mi vida Gracias a todos ustedes Al equipo técnico A Marcelo Pond Desde Argentina Que sé que me está viendo Y que me dijo Que es lo nombrar Gracias Alexandra Henao Mi directora de fotografía Por ponerle Por ser mis ojos En esta película Gracias Alexandra Wow Gracias a todos ustedes Todos estos días Han sido maravillosos Lo más maravilloso Es haber conocido A tanta gente Estupenda Viva el cine español Y que las dificultades Se superan Gracias Gracias a todos Gracias Viva Venezuela Yo soy el productor español Solamente quiero dar las gracias A los otros productores Que como yo Creemos que los límites De nuestros temas En el cine español Están más allá De las fronteras físicas Y no solamente eso Sino las cosas Que tenemos que aprender El Instituto de Cine Venezolano Ha conseguido este año Un 40% De cuota de pantalla A lo mejor Tenemos que aprender algo Muchas gracias Con todos ustedes María León Y Paco León Buenas noches Buenas noches Los nominados a Algo Y a la mejor película De animación Son El extraordinario viaje De Lucius Dum Lucius Dum Benberevisico Vidaya De extra producciones audiovisuales Fútbolín De GEMSA Plural GEMSA Y Antena 3 Films Hiroku Defensores de Gaia De Oasis Europticara Y Silver Space Justin y la Espada del Valor De Candor Graphics Y Alibud Mediterráneo Producciones Y el Goya La mejor película de animación Es para Futbolín Campanella prueba en la animación Después de firmar películas Como la magnífica El secreto de sus ojos Ganadora de un Oscar Y que por cierto Pudimos ver Esta semana En ese estupendo programa De la 2 Que es versión española Y que todavía pueden ver Ustedes en nuestra página web Para jugar a este futbolín Se tuvieron que invertir 9 millones de euros Y contar con el trabajo Porque detrás de una película Trabaja mucha gente De más de 300 personas Bueno No nos lo esperábamos Muchas gracias a la Academia Muchas gracias a Juan Campanella Que no está aquí Pero Ha inspirado esta película La ha dirigido Y han pasado 7 años Hasta que hemos conseguido Esta 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 estatuilla Bueno Yo estoy muy emocionada Por todo el equipo de Plural De Jemsa De Antena 3 Por Juan Y por todos esos niños Que jugaron al futbolín Durante años y años Yo no jugué Pero era la Que iba con ellos Y me decían Lo haces fatal Lo haces fatal Bueno Yo os quiero dedicar A todos vosotros A los que jugasteis al futbolín A los que habéis ayudado A hacerla Este Goya Bueno Primero que nada Decir la importancia De las coproducciones Ya lo vieron Con nuestros amigos De Venezuela Y la cantidad de películas Que podemos hacer Esta película Está dando la vuelta al mundo Fue vendida A más de 70 países Y en un mundo Como el de la animación En donde decían Que esto solo lo pueden Hacer los americanos Estamos demostrando Esta película Va a Estados Unidos Va a Inglaterra Va a todo el mundo Y eso es porque Entre España y Argentina Hacemos que un océano Parezca un charco Cuando trabajamos juntos Y Juan Sos el maestro Que todos tuvimos Sos un genio Te adoramos Sos lo máximo Y la verdad Es que pasamos Muchos momentos difíciles Fueron como Decíamos Siete años Para hacer esta película Casi 400 personas Trabajaron Es muy emocionante Saber que estamos acá Que podemos ser reconocidos Y muchísimas gracias Y sigamos Haciendo estos sueños posibles Gracias Bueno y continuamos Para bingo Los nominados A la mejor película documental Son Con la pata quebrada De El Deseo Y Enrique Cerezo PC Guadalquivir De Beatty Y WandaVision Las Maestras de la República De Transit Producciones Audiovisuales Montpetit Mundo Pequeño De Umbilical Productions Corte y Confección De Películas TVC Y RTVE Y El Goya El mejor documental Es Para las Maestras De la República Esta película Nace de unas jornadas Sobre maestras republicanas Que tuvieron lugar En la Biblioteca Nacional Y a las que Asistió su directora En este documental Se narran textos Extraídos del libro Historia de una maestra De Josefina Aldecoa Nos cuenta historias De mujeres Que lucharon Por los valores Igualitarios Muchísimas gracias A la Academia Por este premio Al documental De las Maestras De la República Pero sobre todo Muchísimas gracias Por hacer este homenaje A estas mujeres Valientes y luchadoras Que defendieron la igualdad A través de la educación Muchísimas gracias Por este homenaje A ellas y a sus familias Porque sin duda Se lo merecen Gracias Tengo que compartir Este premio Con muchísima gente Que ha participado En primer lugar Con el equipo de FETE Que lo estarán viendo Y estarán contentísimos Porque ellos impulsaron El proyecto Desde el principio Con Luz Martínez Tén Con Carlos López Y con todo el equipo Que por todas las comunidades Autónomas Han ido llevando Este documental Con muchísimo cariño A lugares donde De otra manera Jamás se hubiera visto Un documental Así es que Muchas gracias Luego también Lo quiero compartir Con las historiadoras Porque ellas son El alma de este documental Con Carmen Agulló Sara Ramos Mar del Pozo También con Con los familiares Sobre todo con Hilda Porque Hilda Ha emocionado A este país Con sus lágrimas Hilda Esto también es tuyo Y quiero compartirlo También con mi equipo Un equipo Muy profesional Que ha estado siempre Conmigo Con Andrean Sola Con Purificación García Isabel Ruiz Laura de Pedro Con No quiero dejarme ninguno Con Carlos Salas Oscar Maceda Marta Barriuso María Maganto Laura de Pedro Quiero todos También está pasando También está pasando Por momentos muy difíciles Con este proyecto Hemos llenado las salas Y la gente El público Quiere ver documental Y nosotras tenemos Muchísimas cosas Por contar Así es que Muchas gracias Buenas noches Hola Maribel ¿Cómo estás? ¿Todo bien? John Necesito que le eches un ojo Yo me encargo No te preocupes Soy un experto en educación Qué suerte Sé cómo tratar a los chavales Eres un sol John No puedes estar Todo el día en la cama Que tu madre está preocupada Venga ya tío ¿A ti qué te pasa? Pues que tu madre Es Maribel Verdun Y si me lo curro un poco Igual consigo una cita con ella O sea que venga A estudiar ¿Y qué me vas a castigar Mirando a la pared? No Te voy a castigar Cantando a Justin Bieber Baby 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 Venga ya tío Eres un puto friki Que te den Uy sí Soy un friki Pues Frodo Sabe más por viejo Que por enano de la comarca Pues tengo dos noticias La buena Es que John Ha encontrado su vocación La mala John Explícale a qué te quieres dedicar ¿El actor? Será una broma ¿Verdad? ¿Ah no? Pero hijo Tú estás mal de la cabeza Yo creo Maribel Que deberías mandarle de Erasmus Y así tú y yo Tenemos más tiempo libre No sé si me explico ¿Eh? No entiendo a qué viene eso ¿Me lo explica? Para un año que presento a los Goya Tenía que intentarlo Con todos ustedes Ana Belén Buenas noches Los nominados a la mejor interpretación masculina protagonista son Tito Valverde por 15 años y un día Antonio de la Torre por Caníbal Eduard Fernández por todas las mujeres Javier Cámara por vivir es fácil con los ojos cerrados Y el Goya es para Javier Cámara por vivir es fácil con los ojos cerrados Y a la sexta lo consiguió Javier Cámara logra su primer Goya Su primer Goya Aunque parezca difícil de creer Por su papel de profesor de inglés Que enseña a alumnos con letras de los Beatles Que difícil es emocionarse cuando te lo dice el director y que fácil parece que es aquí Aunque Natalia y yo estemos emocionados la película es una comedia Lo digo por si la reestrenamos Me hace muchísima ilusión Muchísima ilusión He visto la lista en la academia de los actores que tienen este Goya Y me parece un honor increíble que yo lo pueda tener Entre ellos Los tres candidatos que compartían candidatura conmigo Antonio de la Torre Eduard Fernández y Tito Valverde Tres compañeros con los que he compartido Escenas y momentos vitales Y mucho aprendizaje Quiero compartir este premio con toda la gente que tenga ahora mismo una sonrisa Y que esté feliz Sobre todo a toda la gente, a todos mis amigos y a toda mi familia David Gracias por este personaje precioso No hubiese sido Tengo que parar, es que he soñado este momento varias veces Entonces Sí, voy a parar, voy a parar No, quería decir que no hubiese sido lo mismo este personaje Sin la mirada y el talento de Natalia de Molina Enfrente de Francesc Colomé Ramón Fonseret Ariadna Gil, Jorge San Tantos actores, tantos técnicos que han hecho que esta película sea especial Luminosa, bella Y todo eso Mi personaje está basado en Juan Carrión Que es ese señor que tenéis ahí sentado al lado de David Tiene 89 años, sigue dando clases Este premio Este premio es para ti, Juan Es para todos los profesores de este país Para todos y cada uno Sobre todo los que Los que han inoculado en mí El compromiso por esta profesión La búsqueda de la belleza Y la búsqueda De la excelencia Me gustaría compartir este premio especialmente Con Cristina Agüete Productora de esta película De esta preciosa película Y con Paloma Juan Es mi representante Dos mujeres Que luchan día a día Por conseguir el compromiso La excelencia y la gran belleza que tiene el cine español Gracias Con todos ustedes Juan Antonio Bayona Y Pablo Berger Buenas noches Los nominados al Goya A la mejor dirección Son Se estropeó Gracia Querejeta Por 15 años y un día ¿Y qué hacemos ahora sin ti? Muchas cosas, ya lo verás Gracias Manuel Martín Cuenca Por Caníbal Daniel Sánchez Arevalo Por La gran familia española David Trueba Por Vivir es Fácil Con los Ojos Cerrados Y el Goya A la mejor dirección Es para David Trueba Por Vivir es Fácil Con los Ojos Cerrados Pues se está desquitando David Trueba Que venía con ocho nominaciones Anteriores y ningún Premio Goya Trueba rodó la película En cinco semanas Y considera que De alguna manera Es un homenaje A la figura del maestro Del profesor A esos héroes anónimos Que escriben la historia Que muchas veces De verdad importa Bueno Yo estoy muy acostumbrado A perder Es como mi Prácticamente Mi hábito natural Soy del Atleti Ganamos cada 20 años O si Yo llevaba ya 20 años Y me ha tocado Volveré Sé que Todos los que estabais nominados Directores Actores Ionistas Que estabais con nosotros Actrices Técnicos Entenderéis que Un director No Es imposible que gane un premio Si no tiene un equipo detrás Y en mi caso Tiene un equipo magnífico Que no voy a nombrar Porque Salen en los títulos de crédito Y son Sería Necesitaría varias noches Para nombrarlos Y la gente que me ha ayudado Desde hace muchos años Y empezando en esto Pues son demasiados Y algunos Tampoco están Pero sí que me gustaría Recordar sobre todo A los actores Yo creo que los actores Han sido para mi La gran satisfacción Por la cual Pasé de guionista A director Los actores Han sido el gran placer De este trabajo Ahí están Como siempre Dando La lata Pero son Gente Frágil Llena de vida Que te prestan Su cara Su cuerpo Su historia Su mundo interior Que son Como veis Además gente Que tiene Ganas De gustar De agradar Y que Una de las cosas Que más me sorprende Siempre Es cuando alguien me dice Que la gente Tiene una mala opinión De los actores O del cine español En general Una cosa que de verdad La oigo a menudo Y creo que es Una especie De engaño masivo Mi sensación Y mi experiencia Día a día Es que la gente Tiene una imagen Y un cariño Y una cercanía Con el cine español Asombrosa La gente es agradable Con nosotros La gente es Simpática La gente te agradece Cuando tomas la palabra Por alguna causa perdida Por alguna guerra Que no tiene nadie Que la defienda Y siempre aparece Un actor O alguien así En general Siempre me he encontrado A gente Que lo agradece De vez en cuando Siempre hay algún insulto Pero que sería de la vida Si no nos insultaran La gente Que nos debe insultar Y si que Entre Esos actores Toda la gente Que gracias al cine Conocido Pero yo le debo más Al cine Que el cine Me debe a mi A mi no me debían Ningún Goya Y podía resistir 40 o 50 años más Siendo nominado Y sin ganarlo O sea Lo digo Ahora que ya no me lo podéis quitar Pero Lo digo sinceramente Pues se ha armado mucho ruido Con eso de que estaba Muchas veces nominado Yo encantado Y estaría nominado Siempre que me nominéis Y pierdo Porque sé perder He escrito una novela Que se llama Saber perder Por cierto Si queréis leerla Hoy que hay Aquí por cada uno Que está alegre Hay cuatro que están jodidos Como ha dicho antes Manel Y algunos los quiero mucho Y además les viene muy bien leer Que también está bien Pero sí que Hay tres actores Que son Cómplices míos En casi todas las películas En muchas cosas Que son gente Que se ha prestado A experimentos Que se ha prestado A hacer el tonto para mí Que se ha prestado Incluso a hacer hijos conmigo Que son Ariadna Gil Ramón Fonseret Y Jorge Sanz A los que me gustaría Dedicarles este premio Y también Hay una parte muy especial De esta profesión Que es que gracias al cine He conocido a muchísima gente Maravillosa Y algunos de ellos Son periodistas Periodistas que te abren Sus medios Sus radios Sus televisiones Incluso cuando tienen órdenes De no abrirla De no entrevistarte De no sacarte Porque puedes decir Cualquier tontería Y siempre me han demostrado Que son generosos Que son fieles Y al principio del curso Perdimos a una maravillosa Que era Concha García Campoy Y hace dos días Hemos perdido a una Que quizá conozcáis menos Porque vais poco por Cataluña Cosa que os recomiendo Que debéis hacer Ir más Y decirles Lo mucho que les queréis O les queremos Que ha sido Tatiana Sisqueya Y para su familia Para todos ellos Muchas gracias Con todos ustedes José Coronado Muy buenas noches a todos Vamos ya con el último premio Los nominados Al Goya A la mejor película Son Quince años y un día De Tornasol Films Y Castafiore Films ¿Qué mierda de trabajo Vas a encontrar Si no pegas el puente? ¿El actor? Caníbal De La Loma Blanca PC Mod Producciones CTV Film Company Libra Films Y Luminor La Gran Familia Española De A Tres Media Cine A Típica Films Y Mod Producciones Podemos esperar Vale Eres una fallita La Herida De Kowalski Films Pantalla Partida El A Media Encanta Films Y Fernando Franco Esta será mi suerte Vivir es fácil Con los ojos cerrados De Fernando Trueba PC Y el Goya A la mejor película Es para Vivir es fácil Con los ojos cerrados Bueno pues Premio Gordo Para vivir es fácil Con los ojos cerrados Que se convierte En una de las grandes Triunfadoras de la noche Logra su sexto Premio Goya Música original Actriz revelación Guión original Actor protagonista Y director Para esta película Cuyo título sale De una frase De una canción De los Beatles De Strawberry Flings Un tema que John Lennon Compuso Mientras rodaba En Granada Una película Bueno Cristina es muy tímida Y cree que yo No he dado la lata Lo suficiente ya esta noche Es Cristina Huetes La productora De esta película Lleva muchos años Convenciendo a mucha gente Para que Trabaje en las películas Para que Se esfuerce A veces más allá De lo que Se le puede pagar Para que nos presten Sitios para rodar Para que podamos hacer O los directores Podamos hacerlo Más cercano A lo que soñábamos Y además de todo eso Hace una cosa Que yo creo que es Muy sorprendente Hoy en día Que es que Va a los bancos Hipoteca su casa Hipoteca su oficina Y gracias a eso Consigue un crédito Para hacer una película Este año He de Este año He de deciros Que la cosa Estaba complicada Porque los créditos No están fáciles Ni asequibles Para nadie Y creo que acabamos En un banco Social Que se dedica A labores Casi diría yo Humanitarias Que es Lo que muchas veces Nos aboca Esta profesión Pero Sin ella Yo creo Que nada De esto Sería posible Y Ella sabe Que la quiero Que sabe Que soy un gran Admirador suyo Y Que siempre me ha parecido Que produce muy bien Las películas Que cuando la gente Me ha dicho Pero no quieres Hacer películas Fuera de tu familia Yo no quiero hacer Nada fuera de mi familia Yo quiero que la gente Que trabaja conmigo Se convierta en mi familia Y a veces lo consigo En otras ocasiones Siguen Siguen siendo solo Profesionales Que lo hacen muy bien Y luego se van a su casa Con sus maridos Nunca lo he entendido En el Ahora luego hablará ella Y diréis ¿Cuántos se han enrollado? Si luego quiere hablar No Bueno En la película Simplemente Creo que hay que agradecer Por supuesto A Marta Velasco La montadora Daniel Vilar El director de fotografía Pilar Revuelta La decoradora Almudena Fonseca Pepito Juez Que han sido maquilladores Lala Huete Estuario Tantas y tantas personas Que han colaborado Con nosotros La gente de Cinetel Los eléctricos La gente de Deluxe Que nos ayudó A terminar la película Por supuesto Televisión Española Canal Plus Universal Todas estas personas Que se van sumando A este proyecto Donde luego De pronto Solo tiene una cara Que suele ser La de un director O la de un actor famoso Yo creo que detrás de esto Hay un montón de gente De empresas De familias De gente trabajadora Y si que Ya os digo Os lo he dicho hace un segundo Cuando os digan De verdad Que tenéis que pensar Mal de vosotros mismos Que tenéis que estar Avergonzados por algo Yo lo único que os digo Es que tenéis que estar Muy orgullosos Que tenéis que estar orgullosos De estar aquí Esta noche Los que estabais nominados Los que no lo estabais Y el que no haya venido Quizá tiene que resolver Algunos problemas propios Él Antes que trasladárselos A toda una profesión Que está llena de gente Que vota a todos los partidos Que hay en España Y que disfruta mucho Haciendo este trabajo Gracias a todos De verdad Gracias Grande David Trueba Grande también el recuerdo A Tatiana Sisqueya Y damas y caballeros Hasta aquí La vigésima octava edición De los premios Goya Ya no queda Ninguna estatuilla Por repartir O sea que enhorabuena A los premiados Y a los que no Tranquilidad Estoy seguro Que con la declaración De amor que os he hecho Y con el ramo de rosas Que os he lanzado Os vais todos Felices y contentos Bueno Al fin y al cabo Esto del amor Es dar y recibir Yo no os lo voy a tener en cuenta Además Tenete en cuenta Que en el fondo Los grandes triunfadores De la industria del cine No son ni el mejor actor Ni el mejor director Ni la mejor actriz Sino los que siempre ganan en esto Son los que venden las palomitas Señoras Señores Muy buenas noches Pues ya está Ya está No tardarán en venir Ay Está llamando Voy a abrir Puf Qué bueno veros Ay ¿Qué os ha parecido? ¿Ha estado bien o no? Bueno, manera que sí Ha estado bien Mira, lo que tú has hecho Yo no hubiera podido hacerlo Acabo de mandar un tuit a la gala Y le he puesto a caer Hombre Hombre, Manel Eh Buah Pero ¿Qué? Oye Que si os pregunta por la gala No le digáis la verdad Pobre chico ¿Es Antonio? No, no No hagas caso No hagas caso No hagas caso Dice muchas tonterías Nunca estuvo Tú tranquilo Ha sido una gala De calidad, ¿no? Si ha Muy que tarde se ha hecho Fíjate Voy a llamar a la salda Comunica No hagas caso No hagas caso No hagas caso No hagas caso No lo digáis la verdad No hagas Poke Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!